Los demás, por favor, silenciarse. Buenas tardes para todos. En nombre de la Academia Nacional de Economía, es un honor compartir con la Academia Nacional de Ingeniería del Uruguay estas jornadas o este seminario en el que se va a tratar un tema tan importante para el país. Desde su fundación, la Academia ha impulsado todos los estudios que hagan a la economía, a las finanzas y al comercio en el Uruguay. En esa línea, con la impronta del actual Consejo Directivo, presidido por la economista María Dolores Benavente, que se disculpa por no estar presente, está en un viaje fuera del país visitando a su familia. Se ha querido institucionalmente tener relacionamiento con otros centros académicos, tanto interna como externamente. Es así que, con determinada determinación, Benavente, junto con un grupo de académicos, crearon FAROS, que es un think tank que llamamos Centro de Análisis y Propuestas de la Academia, para realizar y realizar propuestas en varios campos. Estamos convencidos de que las academias no solo tienen que hacer propuestas, sino que tienen que, de alguna manera, hacer que estas bajen a la realidad y que se transformen en políticas. No política partidaria, porque la política partidaria la tenemos impedida por todos nuestros estatutos, sino política en grande, como se dice en management, que es el cuidado de las realidades temporales, que tiene que ver con la conducción de hombres, y con el hacer y conseguir mejorar dicha realidad temporal en términos de justicia y eficacia. En el campo internacional, además de tener académicos correspondientes, la Academia Nacional de Economía lideró, con la supervisión de la Universidad de Pensilvania, un encuentro con 120 think tanks de varios países. Internamente en el Uruguay, junto con la Academia de Ingeniería, la de Medicina, la de Derecho, y otras organizaciones nacionales, como las universidades y fundaciones, y varios centros de investigación, se creó la red de centros de pensamiento y propuestas de Uruguay. Una cuestión que parece sencilla, pero que tiende un poco a lo que alguna vez escuchamos en 1985, cuando volví al país de la Cepal a encargarse de la Cancillería. Nuestro académico de honor, el contador Enrique Iglesias, en una conferencia dictada en la Academia de Economía, decía, no lo voy a citar textualmente, decía que se había ido del Uruguay y en el Uruguay no había muchos emprendedores. Y que cuando volvió, y sobre todo exportadores, y que él era muy optimista, porque se había encontrado que en el Uruguay existían personas que estaban moviendo mucho la economía. Y cuando él habla de optimismo, no es el optimismo del dicharachero, sino el optimismo del buscador de óptimos. Que de eso se trata. No tenemos que ni que hablar de la importancia del tema que se va a tratar hoy para el desarrollo nacional como es la cadena forestal. Y nos parece, como introducción, que es de justicia hablar un poco de la prehistoria y la historia de la misma y fundamentarla. Se podría hablar de muchísimas personas, pero me he tomado la licencia de elegir tres personas. La primera, don Alberto Bulminó, que en la década del 40, canalizó unos bañados en Arasatí y plantó algo así como 3.000 o 4.000 hectáreas de monte. Lo sucedieron sus hijos, llamados Alberto también, su hijo llamado Alberto, y ya ahí, incluso con la otra generación, hicieron un aserradero, y ahora incluso la cuarta generación hasta tiene empresas de servicios forestales. O sea que hay en el gen, se ve de los uruguayos, el tema emprendedor. ¿Cómo olvidarme del querido José Miguel Otegui Polié, que en 1987 se subió a un barco en el que iban rolos de una primera exportación a Europa de madera uruguaya? Y que se subió, no con la intención de hacer un viaje de placer, porque me consta por lo que contaba, que no fue un viaje de placer, se mareó bastante por lo que parece, sino que fue a entender cómo era la logística que existía de puerto a puerto en términos de madera. Y eso también es un gen que viene de su padre, don Antonio Otegui, y que ha permanecido en la familia y que hoy hay tres generaciones trabajando en el sector. Y para finalizar, no me quiero olvidar, y me comprenden las generales de la ley, de hablar de un académico de honor, el contador Ricardo Servino Cavajani, que en los finales de los 90, o sea del siglo XX y principios del XXI, ensayó un desafío pocas veces visto en el país, que era la reconversión de una empresa papelera. Una cosa que parecía insólita, parecía un medio temerario, y sin embargo, buscando los mercados, mercados específicos, modificando la tecnología y utilizando instrumentos financieros, que sería bueno que alguien de ustedes pudiera escuchar en las últimas conferencias de las que él ha hablado, logró conseguir 50 millones de dólares para reconvertir una empresa que en ese momento estaba condenada al fracaso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que las cadenas y los sectores se basan en hombres, en personas. Que tanto la Academia de Ingeniería como la de Economía piensan en el mejoramiento de la gente. En nuestros estudios están dedicados a que el país prospere y mejore. Y no se puede hacer esto sin las mejores prácticas, y para ello es muy bueno tener, como vamos a tener hoy, la presentación de un trabajo sobre el sector, que además también le va a mostrar a la audiencia que el Uruguay forestal no es un Uruguay que nació en la década del 80. Que las leyes son muy importantes, pero lo que importa siempre son personas que lideren en procesos que tienden y que tiendan a mejorar la realidad temporal que los circunda en términos de justicia y eficacia. Solo resta que las generaciones actuales mantengan esa vara muy alta, muy alta que nos dejaron nuestros antecesores, y que intentamos que la tomen para seguir adelante. Y que, como dice Ricardo Pascale en su excelente libro de El Fracaso al Impulso, que nuestra única alternativa no sea la salida por el aeropuerto de Carrasco. Desde ya, muchísimas gracias a la Academia de Ingeniería, a los ponentes, y agradecerles a los profesionales a quienes queremos escuchar sus visiones y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Desde la Academia de Ingeniería queremos también agradecer a la Academia de Economía la cooperación para montar este seminario. La Academia de Ingeniería es una organización civil sin fin de lucro formada en 1972, con un alta fundacional firmada, entre otros, por el ingeniero Eladio Díaz, que acaba de ser homenajeado por la Iglesia de Atlántida, que tradicionalmente estaba integrada por personas que han tenido su trayectoria del lado académico o profesional en las distintas ramas de la ingeniería. Hace algunos años, la Academia incorporó a los ingenieros agrónomos, que en realidad generaron una serie de temas entre los que está este que estamos tratando hoy. Como decía Oscar, el tema forestal es antiguo en Uruguay, y yo quería mostrarles solamente la tapa de un artículo publicado en 1890, es un artículo de 1885, en realidad medida de 1885 a 1890, de el crecimiento de árboles en San Jorge, Uruguay, esto es en el departamento de Urano, en una zona muy cercana a lo que es el lago de la represa de Río Negro. Pero, como este es uno de los primeros artículos científicos que yo he encontrado, publicado en Uruguay, me pareció interesante mostrarlo también para ejemplificar lo antiguo que es este tema y la importancia de quién. Acá los autores destacaban ya la velocidad de crecimiento de distintas especies de árboles en Uruguay en comparación con las medidas realizadas en Inglaterra, en este caso. El autor era Charles Hall, un escocés. Además de este antecedente, quería destacar que en 2018 la Academia de Ingeniería organizó en Montevideo el Congreso Mundial de la Academia de Ingeniería y Tecnología, el CAETS, donde el tema fue justamente la producción sustentable y surgieron distintas líneas de trabajo que una de ellas, del lado forestal, terminó en el documento que produjo la Academia de Ingeniería y que es motivo de la siguiente presentación que va a realizar la Académica Rosario Pou. Como muchos de ustedes saben, Rosario ha tenido un rol clave en el desarrollo del sector forestal en Uruguay. Es ingeniera agrónoma forestal, además de académica titular. Y entonces yo quiero pasarle la palabra ahora a Rosario para que ella nos cuente sobre este documento que se ha producido y que ella continúa. Adelante, Rosario, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Voy a intentar compartir la pantalla. Digo intentar porque en esto de las presentaciones por Zoom no soy demasiado hábil. Creo que están viendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, ya la primera diapositiva pasó, que era la presentación del tema. Yo me voy a referir a intentar resumir en pocos minutos un documento que fue aprobado por la Asamblea de la Academia en abril de este año y que en realidad es un documento muy corto con muy pocas hojas, pero que esperamos que sirva de base para poder crecer en el conocimiento de un tema que consideramos muy importante. Coloqué ahí abajo la dirección de la Academia porque el documento completo está en la página web. Ahora no puedo, no sé por qué no puedo. Ahí está. Bueno, como decía el presidente Fernández, todo esto nació en el año 87 cuando la Academia se animó a ofrecer Uruguay como sede de un congreso. Fue el primer congreso del Consejo de Academias de Ingeniería, Tecnología y Ciencia que se realiza en Sudamérica y el tema que se puso en la mesa y fue aprobado fue el desarrollo sustentable de sistemas agrícolas y forestales. Fue un hito para nosotros, fue sumamente importante por la cantidad de gente que vino de todo el mundo, por el nivel de los representantes y finalmente porque nos permitió saber dónde estaba el mundo y dónde estábamos nosotros en el mundo en estos temas. Y también a partir de ahí a la Academia visualizar las tendencias a mediano y largo plazo. El Consejo de la Academia decidió respaldar la innovación y desarrollo en aspectos que le hacen a la bioeconomía y a la economía circular. Y por esa razón es que el año pasado encomendó a un grupo interdisciplinario a preparar un documento sobre el desarrollo forestal. Y acá hago un paréntesis para contarles, ya lo comentó Fernández, que la Academia de Ingeniería es una mezcla de todo tipo de ingenieros, de los que plantan, desde los que ponen la semilla hasta los informáticos. Entonces fue un ejercicio sumamente interesante que logró después la aprobación de toda la asamblea. Acá voy a intentar mostrar en este corte de árbol cosas que también han sido dichas anteriormente. Es difícil a veces el no situarse en la historia para poder hablar del presente. En realidad el núcleo del desarrollo forestal de Uruguay viene con la inmigración. En el siglo XVIII, siglo XIX, los inmigrantes traen sus costumbres, traen sus familias, se instalan y traen sus semillas. Traen frutales, se maravillan por la velocidad, la capacidad de adaptación, pero también consumen madera. Entonces, lo que uno puede leer de ese momento es que existía gran preocupación por la deforestación. O sea, los primeros habitantes consumían madera para leña y consumían también madera para obras. Y además, ya en esa época, desde Argentina venían a Uruguay a buscar piedras para las construcciones, desde Buenos Aires, y también leña. Entonces, la situación que se puede ver, y que incluso hay hasta manifestaciones de nuestro prócer, de Artigas, acerca de su preocupación por las semillas que tienen que venir, es plantar árboles. Cosa no menor, porque es la estrella del desarrollo forestal actual, a mediados del siglo XIX, en Uruguay, en España y en otros países, se introdujo el eucalipto, que en ese momento tenía fama de medicinal, fundamentalmente. Pero que deja de ser, están en ese núcleo. En el segundo anillo de crecimiento, ponemos la primera mitad del siglo XX. Porque a partir de 1905 se establece, por ejemplo, el Día del Árbol. El Estado pone toda su fuerza para promover y para ejecutar políticas forestales. O sea, se plantan islas, se plantan médanos, terrenos forestales del Estado, se crea el Vivero Nacional de Toledo, se crean otros viveros. Y independientemente de esos próceres, como decía el presidente de la Academia de Economía, existieron otros que fueron los que nos dejaron estudiar, en el fondo, porque lo que hizo Antonio Lusich, lo que hicieron, bueno, mejor no nombrarlos, pero hubieron todos los que hicieron plazas, parques, trajeron especies, las probaron, muchas tuvieron éxito, y a partir de ahí es que hay una capacidad productiva que se puede ya medir. Ahora, ¿qué pasa? En esa primera mitad del siglo tenemos dos guerras, y las guerras llevan consigo, o traen consigo, el consumo de madera, de los bosques naturales fundamentalmente, y de algunos plantados, que voy también a nombrar a don Brígido Diano, de la zona de Minas, que en ese momento plantó eucaliptos en sus campos. En la segunda mitad, bueno, en ese periodo prácticamente los bosques son algunas islas de protección de ganado, y parques, jardines, y bueno, como decía Algorta, Bulminot, que empezó su tarea. En la segunda mitad del siglo XX es la más fermental, y yo pongo marco que en esa mitad, a partir de la crisis de los 50, en el año 60, el Estado toma un rol desarrollista y crea la SIDE que a su vez promueve proyectos de desarrollo. Dentro de los proyectos de desarrollo hay dos que hacen a nuestro tema. Uno es el proyecto forestal, para el cual pone en funcionamiento la dirección forestal. Después, la ley forestal que es aprobada en el año 68 con una cantidad de mecanismos de fomento. O sea que esa es otra hito. Y también la creación de la Comisión Nacional de Estudios Agroeconómicos de la Tierra que tuvo una tarea titánica de clasificar los suelos en base a determinados criterios que no soy yo la que lo voy a exponer pero que hoy en día todavía es válida como CONEAT se conoce. Entonces, en los años 60 hasta finales de los 70 existieron beneficios, existió una política de darle importancia al bosque nativo, de conservarlo, el registro de montes, por ahí empecé a trabajar yo en el 75 y tuve mucha experiencia en esos trabajos pero se plantaron pocos árboles por un tema circular, un problema que los ganaderos eran los que recibían el mayor impulso, la reinversión del impuesto a la productividad mínima exigible pero por más que le regalaran la plantación tenían que hacer frente a una gran incertidumbre como era la de un mercado interno prácticamente inexistente y de plazos de producción muy largos se plantaron las 12.000 hectáreas pero que fueron muy buenas porque sirvieron para las primeras exportaciones también hay que dejar hacer énfasis en algo que nos hizo mucho bien se empezó a trabajar en investigación forestal se introdujeron especies se hicieron ensayos de progenie hice en la enseñanza forestal o sea hubo enseñanza técnica y enseñanza universitaria antes que hubiera demasiados árboles yo fui de las locas que era mujer estudiaba forestación o sea realmente en un país sin árboles se necesitaba gente bastante especial en los años 80 hay un disparador al consumo de madera para leña con destino industrial que fue la crisis del petróleo eso llevó a la organización de un mercado de madera que estaba totalmente desorganizado y después ya hacia finales de en el 87 se empezó el trámite y en el 88 en junio se hizo la primera exportación de rolos de eucalipto para Finlandia eso marca también un movimiento en la organización y en la logística hay que hacer énfasis de que esa primera exportación se hizo sin la ley de puertos con todo lo que eso implicaba en el año 85 se restaura la democracia en uruguay y de los proyectos más importantes de ley que pone el poder ejecutivo en la mesa legislativa es el proyecto forestal que se discute mucho yo he leído las discusiones parlamentarias y se aprueba en diciembre de 1987 tuvo como dos o tres años de discusión esa ley forestal necesitaba reglamentarla y lo que pasó en el periodo entre el 88 y el gobierno del 90 fue la reglamentación de la ley a ver si puedo cambiar esto no sé por qué no me ahí está entonces en el 90 podemos marcar que en el mes de junio el gobierno lanza el plan nacional de forestación que está basado en toda la estructura de la ley o sea en suelos en incentivos económicos fiscales se hicieron también créditos especiales dentro de determinadas pautas que estaban marcadas eso se hizo básicamente con varias especies de dos géneros eucaliptos y pinos y con dos usos usos para madera aserrada devobinada o sea madera sólida y para celulosa esto es importante porque significa que había rotaciones o periodos de crecimiento de madurez que iban desde los 10 años hasta los 25 entonces si vemos esta gráfica que es muy reciente entre el año que empezó el fomento forestal el año 90 y la actualidad o sea juntando unas 80.000 hectáreas que había desde tiempos pretéritos se han forestado alrededor de un millón 100.000 hectáreas y es interesante considerar y ver en el gráfico la historia porque tuvo una respuesta realmente excelente a los incentivos hasta el año 2000 más o menos después no es que los incentivos se hayan sacado sino que la crisis tocó y la reducción del área neta plantada anual fue muy importante en el 2003 aparecen dos proyectos de fábrica de celulosa uno de los cuales Belus en el año 2007 y el otro en el 2014 entonces rápidamente a partir de de estos proyectos crece el área forestada y después se establece en un área anual del orden en este momento de las 15.000 hectáreas pero es interesante saber de que en todo este periodo hubieron exportaciones y que fueron crecientes tanto en valor como en volumen esas exportaciones implicaron que se cosecharan árboles y esas cosechas fueron reforestadas con lo que ese millón de hectáreas produce más madera tratando de no tomar mucho tiempo de que después van a disfrutar con otros representantes creo que este tema energético vale la pena verlo en la matriz la última que encontré que es del año 2019 porque ahí tenemos también parte de la historia del impacto de la forestación la leña siempre fue como en todos los países en desarrollo una base muy importante de la matriz energética y la sigue siendo hoy en día a partir de y también industrial como decía hay industrias que desde hace muchos años usan madera como fuente de energía pero a partir de las fábricas de la primera fábrica de celulosa después de la segunda y de una política del año 2010 promoviendo la instalación de centrales térmicas para generación de energía eléctrica a partir de biomasa es que la biomasa también entra a representar un porcentaje muy importante de la matriz energética y hay que considerar que es una energía fija es una que siempre está disponible no necesidad ni de viento ni de sol que además es verde y bueno y que además es parte de de la de los residuos industriales es probable que esto cambie en primer lugar porque dentro de pocos meses tendremos otra fábrica de celulosa funcionando pero también si se cumplen los pronósticos de que nos hacían los especialistas que vinieron al al congreso seguramente las fábricas de celulosa se van a transformar en biorefinerías o sea que es probable que lo que hoy se quema se transforme el la lignina se transforme en adhesivos en colas que se produzcan combustibles en fin que la cosa cambie pero había que marcar bueno finalmente esto es la muestra en una en un esquema de todos los temas que tratamos en el en el documento no todos estos temas los vamos a a tratar ahora porque sería muy pesado y tomaría mucho tiempo pero quiero que vean que como yo decía desde los suelos desde las plantas la tierra la agricultura hasta la ingeniería de sistemas tienen su lugar en en la forestación nosotros sabíamos que estábamos seguramente hay muchas cosas que queremos que nos digan y que nos pregunten y que podamos avanzar en esto pero decidimos invitar a la academia a la academia de economía justamente para que compartan un circulito que no está tenido en cuenta porque nosotros de economía solamente la doméstica así que yo les agradezco mucho que me hayan acompañado y ahora a continuación va a hacer uso de la palabra el ingeniero García Preyac que es conocido por su trayectoria en el tema de suelos y además es conocido porque fue decano de la facultad de agronomía profesor mío aunque no crean y un gran amigo un excelente técnico a ver si puedo terminarla porque no puede faltar el ombú que dicen que no es un árbol pero es un árbol y muchas gracias muy amables muchas gracias Rosario interesante presentación le damos la palabra entonces a Fernando García Precha como dijo Rosario ingeniero agrónomo doctor académico titular de nuestra academia profesor durante muchos años del departamento de suelos y aguas y miembro también del panel intergubernamental técnico de suelos de la FAO así que cuando quiera Fernando tenés 20 minutos para tu presentación bueno entonces uno de los círculos que sabemos información local en largo plazo sobre impactos deforestación en suelos ciclo hidrológico y por tanto consecuencias ambientales y luego lo que corresponde a la parte de calidad de tierras o degradación de tierra el primer punto tiene que ver con lo que surgió de una de las sesiones del congreso de ingeniería mundial que se hizo en el 18 y que a mí me tocó organizar y moderar que tuvo que ver con los impactos de la forestación y la agricultura sobre suelos y aguas y este es el trabajo que el proyecto los iniciamos los primeros cinco años de este siglo con Jorge Hernández que después lo continuó y durante diez años prácticamente de trabajo hizo su tesis de doctorado dentro del cual dejó cinco de maestría que él condujo este por ejemplo los contrastes entre áreas forestadas de suelo de prioridad forestal en estos casos suelos arenosos de Rivera para allá por Buena Unión acá tenemos la oportunidad de la línea de alta tensión que nos permite en kilómetros hacer comparaciones apareadas como estreos las que queramos para propiedades de suelo vamos a hablar de y le voy a dar nada más que los resultados nutrientes pH y contenido de carbono en los trabajos de de Hernández entonces si en la cosecha lo que se lleva es esto que está blanquito que son los los este los fustes pelados y quedan en el sitio las hojas las ramas y la corteza lo que se exporta son principalmente cationes básicos nutrientes mayores como calcio potasio magnesio y sodio que son del orden del 30% de lo que había en la biomasa el 70% queda en los residuos y en más o menos un plazo de dos años ya volvió al suelo la mitad de esos residuos perdón de esos nutrientes por descomposición de los residuos y después se completa verdad o sea que y lo que se va en nitrógeno y fósforo en los fustes es muy muy poco casi todo queda en las partes verdes que es lo que los residuos que quedan en el sitio hay una modificación de pH cerca de la superficie bajando un poco al irse cationes se acidifica un poco la solución del suelo y aparece algo que todavía no lo tenemos en las cuentas que se empieza a formar un nuevo horizonte sobre la superficie previa del suelo que antes no existía que es el horizonte orgánico por deposición de esos residuos o jarasca durante el crecimiento caída de hojas pero sobre todo los residuos de cosecha en cuanto a carbono orgánico este que es muy importante desde luego por todo lo que implica calidad de suelo el principal indicador y lo que tiene que ver con cambio climático en esta escala tenemos toneladas por hectárea de carbono en plantaciones de 8 años en aquella zona a distintas profundidades los primeros 30 centímetros campo natural pinos eucaliptos una tendencia que aunque no significativa hay que dar la importancia decreciente pero ya hasta 30 centímetros de 50 a 65 se revierte hay más carbono porque es otro tipo de residuos que quedan su alteración los compuestos orgánicos que genera y como eso entra al suelo con el agua cuando infiltra y hasta desde 65 a 90 lo mismo ahora si sumamos todo en estos 8 años la diferencia es prácticamente insignificante aunque ya se nota una tendencia si vamos a más a 15 años ya en un camino hacia una plantación para hacer río lo que encontramos ahora en la escala hasta acá y en la profundidad acá en centímetros hasta 50 centímetros por el que encontró Hernández es que se revierte la cosa pasa a ver más carbono en lo que está bajo eucaliptos en este caso que el campo natural un poquito está igual por acá y acá se empieza a ver esta tendencia a mayor contenido en profundidad que ya vimos en los forestados pero en estos 50 centímetros no más estos balances de carbono de incremento neto y de incremento bruto por distintas técnicas algunas de ellas isotópicas muestran un incremento de carbono en los suelos forestados entonces resumiendo se ve una pequeña disminución arriba y aumento abajo en 8 años pero a 15 años el aumento ya tiende a ser prácticamente en todo el perfil además aparece el horizonte orgánico sobre la superficie del suelo mineral y en cosecha más o menos las medidas que hizo Hernández son del orden de 9 a 12 toneladas en 10 12 años de crecimiento lo que queda de carbono y en el balance por lo tanto los suelos forestados ganan contenido de carbono orgánico en relación a los a los suelos de pradera precedentes hay mucho más crecimiento ahora vamos a ver por qué esto quedó en inglés porque era la presentación de Luis Silveira en el congreso este el grupo de Luis Silveira profesor de Linfia de la facultad de ingeniería hidrólogo tiene que ver con el régimen hídrico y hizo dos grupos de trabajo uno hasta digamos los primeros cinco años de este siglo utilizando las cuencas las medidas hidrológicas de las reglas en los ríos del complejo de la rione acá en particular una cuenca muy grande y muy forestada que es el río Tacuarembó hasta Manuel Díaz y después pudo instalar con ayuda de empresas dos pares de cuencas experimentales del orden de 100 a 200 hectáreas de suelos de prioridad forestal del litoral en Paysandú y en Río Negro lo que se encontró en la cuenca del río Tacuarembó de 2700 para redondear kilómetros cuadrados de los cuales 540 forestados la cuenca a esa altura de ese porte más forestada de todo el país dividiendo un periodo de preforestación que son los datos del 75 al 93 en promedio y postforestación del 94 al 2008 una reducción del escurrimiento superficial debido a la forestación de entre 8,2 y 36,5 variando entre años desde luego cuando llueve mucho es poca la diferencia cuando llueve poco la diferencia es grande y lo mismo pasa dentro de un año promedio es mayor la diferencia cuando falta el agua el evapotranspira mucho en los veranos y primavera-verano que en los inviernos en las cuencas pequeñas lo que encontró en un periodo de mediciones desde 2006 a 2014 que el escurrimiento anual promedio disminuyó 17% en las cuencas forestadas respecto a la de campo natural y que esa reducción de escurrimiento fue equivalente cosa que pudo medir a la intercepción de precipitación que nunca llega al suelo por la copa de los árboles y que desde allí se evapora directamente a la atmósfera pasando a formar parte de la evapotranspiración o sea el agua productiva esto es el mayor consumo de agua que hacen los árboles por los cuales producen más biomasa y instaló piezómetros con lo cual estuvo registrando la altura freática en varios puntos de las cuencas y ahí pudo estimar la recarga profunda y no encontró diferencias conclusivas encontró un 18% de la precipitación promedio anual que va hacia capas profundas en las cuencas forestadas y un 17% que es prácticamente lo mismo en las cuencas de campo natural bien segundo punto el informe país a la convención de lucha contra la desertificación y la sequía en cumplimiento de la meta de neutralidad de degradación de la tierra que es lo que se prevé para el para el 30 de acuerdo a la meta de desarrollo sustentable de Naciones Unidas la particular la 1531 y los indicadores ahora los vemos este esto está el país en píxeles de 100 hectáreas un kilómetro por un kilómetro y el resultado grande es que lo que aparece en rojo son los píxeles que se consideran degradados en el periodo son un 25 o 6% que es básicamente todo donde avanzó la agricultura arriba de campos naturales estamos hablando del periodo 2000 a 2015 este en particular en el centro del país no este y algo en el borde de la clásica zona agrícola lo que está en color claro es lo que no cambió que es el 65 con 5 que permaneció bajo campo natural y algo de monte nativo y lo que mejoró que es lo verde corresponde a las arenijas de Tacuarembó las arenijas cretácea algo por acá en la sierra es lo que se forestó reforestó en el periodo los tres indicadores son productividad que lo mide un satélite la plataforma Moody pasa cada 10 días y saca los promedios en los promedios de los dos años el índice verde infrarrojo cercano debido a luz visible que es directamente indicador de la magnitud de la fotosíntesis neta o sea de la producción vegetal la productividad vegetal los árboles producen más y consumen por ello más agua segundo tipo de cobertura segundo indicador y de acuerdo a la convención está primero lo forestal natural lo plantado después las pasturas y después la agricultura o sea el orden de preferencia digamos y después la evolución del carbono en el suelo que es el indicador más débil en todo el mundo pero también nosotros porque cuesta mucho medirlo entonces a partir de una línea de base que se tomó para el 2000 de un mapa hecho por la dirección de generar recursos naturales para la FAO se modela de acuerdo a la métrica propuesta de acuerdo al tipo de uso como puede ir cambiando el carbono en este periodo si uno solo de estos tres indicadores da disminución se pinta de rojo el pixel si uno solo y los otros se mantienen estables si uno solo da una mejora se pinta de verde el pixel y eso quiere decir que de punto de vista de calidad de la tierra lo mejor de acuerdo además el informe oficial del país a la convención es lo que ha estado forestado y el último punto que quería compartir tiene que ver con la que se entiende por tierras que en realidad son los grupos de prioridad forestal y que es prioridad forestal que son suelos aptos para la forestación y una breve propuesta futura prioridad forestal es una definición política de tierras que de acuerdo a la ley del 87 se les dio prioridad para recibir si allí se hacía la forestación beneficios fiscales y financieros que duraron hasta el 2005 de ahí para adelante no existen más estos beneficios o incentivos por lo tanto voy a hablar de prioridad forestal es un término vidrioso habría que hablar de otra cosa pero en fin y de acuerdo a la ley son los terrenos no suelos terrenos o sea grupos coñán que ahora vamos a ver no son suelos son grupos de suelos porciones de paisaje donde por las condiciones de los suelos de esas tierras la actitud clima y ubicación y demás características sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso o sea creo que con esto lo que se estaba diciendo es todo lo que sirva para agricultura o ganadería intensificación de la ganadería o la lechería etcétera producción de alimentos digamos sería preferible dejarlo para esos usos y vamos a dirigir la forestación hacia estos otros terrenos con esta característica y cuando hablamos de aptitud forestal ya estamos hablando sí de suelos y no de tierras que tienen de acuerdo a sus características más aptitud para que crezcan los árboles o menos aptitud es otra cosa distinta la aptitud se puede estimar de acuerdo a las propiedades de los suelos y es clásica esta clasificación que está acá del departamento de agricultura de Estados Unidos que se usó como guía en aquel tiempo también para ver los suelos dentro del grupo Conead y se usó el Conead porque era la única cartografía y sigue siendo que alcanza el nivel predial como una especie de mapa que separa tierras con distintos suelos que se había hecho desde luego con fines impositivos pero había de cada padrón un catastral y por lo tanto era muy útil para proyectos individuales son ocho clases de la uno a la ocho aumenta las limitantes para la producción en general y esas limitantes son riesgo de erosión riesgo de sequía problemas de drenaje y disminución o poca fertilidad y características asociadas como pendiente que genera riesgo de erosión uso pasado que haya generado erosión o sea un mismo suelo sin haber sufrido erosión y degradación después de estar en una clase y bajar de clase por ello y de luego rocosidad peligrosidad riesgo de inundación las tres primeras clases son de clara aptitud agrícola esto nunca debería ser forestado la cuatro es de muy baja y solo para algunos cultivos es discutible aquí el uso pastoril prácticamente en todos pero ya en la clase seis hay menos tierras en suelos tal vez más superficiales para los pastos pero aptitud forestal hay prácticamente los árboles pueden crecer en todos los suelos la clase cinco olvidemos porque está prohibido forestar estos suelos por razones ambientales son donde la napa freática está alta son digamos cuasi humedales salen de la categoría entonces lo que nos queda como y eso son las clases de aptitud que predominan en los grupos conidad de los suelos que predominan en los grupos conidad de prioridad forestal son clases seis y siete acá alguna visión en una foto para tener una idea de lo que es un croquis conidad y una verdadera carta de suelo esta es la escuela agraria de Hutu en Trinidad unas trescientas hectáreas acá hay tres unidades conidad una de muy buena aptitud agrícola 206 de índice de productividad otra de muy baja y con prioridad forestal que es la 9-1 desarrollada sobre la etnica cretacia 66 de índice de productividad y la 502B que tiene 88 de índice de productividad está desarrollado sobre rocas precámbricas alteradas pero vean el nivel de detalle para hacer una verdadera planificación a nivel predial y poder a partir de la clasificación que vimos recién transformar esto en un mapa de aptitud de uso y ver realmente donde están los manchones clases 6 y 7 que podrían ser forestados esto es una vista de un paisaje como ese en las partes marrones es donde están los suelos agrícolas sobre materiales cuaternarios lodolitas y en el manto de alteración de la roca cristalina especialmente hacia las concavidades en las laderas cortas con aflaramientos rocosos está esta unidad 502B donde pueden haber algunos suelos con aptitud forestal como la serie Huaycurú y la serie San Gabriel esta es la roca alterada es un suelo más profundo tiene más capacidad de uso pero según su pendiente puede llegar a la clase 6 aunque normalmente es clase 4 este es netamente clase 6 la roca alterada está aquí lo único que en esta roca alterada las raíces de los árboles suelen entrar y esto es un ejemplo de algo que vi en Google que es real es una imagen del 2021 es un poco al suroeste de Cardona o sea en la zona no la masa agrícola pero ahora veremos por qué y prestando atención a donde pongo este círculo y acá superpuesta la imagen creo que es Cognat vemos de que hay lomas de 10.3 suelos agrícolas 5.4 con también posibilidades de uso agrícola y que la 502B ocupa las concavidades y las vías donde está la vía de drenaje y que esta forestación se hizo en ese borde de la 502B en contacto con los suelos agrícolas prácticamente si lo vemos más de cerca eso que estaba allí acá está laboreado este es un vertisol de campo de oleada este en diseño en pluma son muy buenos suelos agrícolas y en el borde donde termina el suelo agrícola hacia abajo en la pendiente fuerte de la concavidad entre las 502B en algunos de esos suelos no en todas las 502B se ha hecho esta forestación eso quiere decir aquí vemos la parte lo mismo con cultivo pero esto ya son líneas de la nueva cartografía 1.40.000 que está elaborando la Dirección General de Recursos Naturales y dice que esta unidad es un complejo de esos dos suelos que yo les mostré San Gabriel y Huaypurú entonces como conclusión en esta última parte las tierras de prioridad forestal son unidades o grupos Conyat y los grupos Conyat no son suelos individuales y esto hay que decirlo 25 veces y subrayarlo porque todo el mundo habla de el suelo Conyat y le da el número y eso no es un suelo pero es una asociación de suelo que a la escala que se hizo el trabajo no podía separarse más en aquellas asociaciones de suelo donde predominan los suelos de clases 6 y 7 en general que no solamente son las unidades Conyat a las que se les dio prioridad forestal en la reglamentación de la ley y eso determina que dentro de los grupos Conyat que tienen prioridad forestal puede haber hasta casi un 40% en algunos casos del área de esas unidades Conyat que están ocupadas por suelo de mejor aptitud que esas clases 6 y 7 y por lo tanto con otro potencial que no es forestal sin embargo tienen prioridad forestal y a su vez dentro del grupo Conyat que no tienen prioridad forestal o no se le otorgó hay proporciones variables como eso estuvimos viendo en el 502B de suelos de clases 6 y 7 que pueden ser perfectamente forestados entonces la propuesta futuro es que para el primer paso de la evaluación de impacto ambiental se determina la actitud de los suelos afectados en base a un mapa presentado por los interesados separando suelos y fases y con un mapa de capacidad de uso interpretativo muchas gracias muchas gracias Fernando te agradecemos la presentación yo creo que es importante la aclaración la diferencia entre suelo y clasificación con EAP se suele confundir le quería dar la palabra ahora al ingeniero agrónomo Diego Baraya que además de ingeniero agrónomo es socio fundador de APEC y es asesor de los grupos CREA Diego nos va a dar su perspectiva profesional sobre la integración de la producción forestal a los sistemas de producción agropecuaria así que adelante Diego bueno muchas gracias muy agradecidos de formar parte de este evento tan prestigioso un desafío para mí con cierta juventud poder hablar después de todo lo que habló García Preyac quien fue profesor mío y de cual aprendí mucho de los conceptos que hoy nosotros tratamos de introducir en los sistemas de producción que estamos llevando adelante lo que nos convoca a nosotros es la inclusión de la forestación en los sistemas de producción nosotros nos dedicamos al asesoramiento y a la administración de empresas agropecuarias y en ese sentido tenemos que tomar decisiones y tenemos que dar elementos a los empresarios para que tomen que tomen decisiones acerca de del desarrollo posible de cada uno de los establecimientos entonces parece un poco mentira pero parece una continuación de la charla anterior lo que nosotros le vamos a presentar le vamos a presentar un caso concreto de un campo que está ubicado en Flores en el departamento de Flores ahí cerca del local de ahogados entonces lo primero que le queríamos mostrar y es un poco estribando en lo que García Preyac nos contaba nosotros este campo lo compramos hace dos años y medio aproximadamente para un inversor a la izquierda podemos ver lo que es el coniato oficial donde está el 502B y el 54 y el suelo 1012 y a la derecha lo que podemos observar es el coniato ajustado que es un catedo de suelos que nosotros recomendamos hacer siempre en cada campo que vamos a trabajar que en general lo hacemos con la con la empresa Stratos este trabajo lo hizo el ingeniero Juan Azuaga entonces lo que nos muestra primero de que uno sobre la información que tiene que es el coniato la información preliminar que uno tiene y que es un trabajo de relevancia para la toma de decisiones lo importante de hacer un catedo de suelos y afinar aún más y saber bien con qué tipos de suelos estás trabajando y qué tipo de suelos tiene tu establecimiento entonces una cosa que lo acaban de mencionar es el coniato oficial y otra cosa es el cateo y la definición bien de los suelos existentes dentro de un predio que es mucho más diversa entonces nosotros ahí para que recuerden las zonas marrones oscuras o bordó son los suelos que quedaron catalogados como 502A que tiene un índice de productividad menor al 502B que son los suelos donde nosotros a priori los evaluamos como posibles de ser forestados después todo lo que son suelos 10-12 que es lo verde claro 10-3 que es lo verde oscuro nosotros lo ponemos con una capacidad de uso agrícola agrícola forrajera o sea la agricultura nosotros siempre tratamos de hacerla en rotación con pasturas perennes también en base a la información generada desde muchísimos años sobre todo niña la astanzuela en su vieja si querías ensayos de rotaciones de largo plazo después lo que nos quedó clasificado como 502B que son suelos campos naturales que en este caso son campos naturales con un mayor nivel de productividad que nosotros ahí intentamos dejarlos inalterados como campo natural propiamente dicho entonces ahí está la capacidad la aptitud de uso que la empresa Estratos nos define y bueno nosotros teníamos un 25 más un 13 o sea teníamos un 38% de este campo que teníamos una aptitud agrícola ganadero entonces nosotros ahí incursionamos en una rotación de agricultura y pasturas perennes en mayor o menor énfasis la agricultura en la rotación en función del tipo de suelo la pendiente pero también obviamente en función de las relaciones de las relaciones de precio pero aún en este escenario nuevo de precios de los commodities elevados aún así nosotros seguimos manteniendo la rotación agrícola agrícola forrajera por los factores asociados a lo que es la sustentabilidad después nos marcaba de que teníamos un suelo ganadero forestal vamos a decir de esa forma que estaba en el orden del 24% entonces en esto se transformó el campo si se fijan lo que está más claro son todos los rodales de la forestación porque esta foto justo se hizo cuando cuando estaba toda la tierra preparada para plantar o sea que toda la forestación se incluyó se incluyeron en este campo de 743 hectáreas se incluyeron 100 hectáreas de 100 hectáreas de forestación en los suelos que quedaron catalogados como 502A en todos los suelos 10-3 10-12 y parte del 5-4 quedaron todo lo que está en verde que son los lugares son esos suelos de vertisol que mostraba recién García Preyac o sea esos suelos de vertisoles quedaron en agricultura rotando con pasturas y después quedaron todos los 502B asociados a las partes bajas y a las cañadas que eso va a quedar como campo natural inalterado entonces para nosotros es importante saber muy bien qué tipo de campo tenemos enfrente cuáles son las posibilidades de uso que ese campo tiene y tratar de introducir los distintos modelos de negocio a conciencia y ubicando cada negocio en el recurso suelo que corresponde y tratando de tener un concepto de sustentabilidad y una mirada de mediano y largo plazo porque en definitiva las empresas agropecuarias son empresas en general de mediano y largo plazo y es así que debemos mirarlas y también mostrarles de cómo conviven un predio donde hay agricultura hay pasturas y donde hay pasturas está todo sistematizado con parcelas de 3 hectáreas con un bebedero cada 4 parcelas o sea que tenemos un bebedero para los animales cada 12 hectáreas en el área intensiva que es todo esto verde claro y tenemos un bebedero todo el campo natural lo tenemos repartido en potreros de 10 hectáreas con un bebedero cada 4 parcelas o sea que lo tenemos todo muy subdividido también atendiendo a los aspectos de sustentabilidad porque normalmente estos 502B donde corren las cañadas son los lugares donde cuando uno trabaja en ganadería o de repente trabaja en lechería los animales comen las praderas se pone la picana para que salgan a tomar agua las cañadas entonces esos campos naturales terminan siendo degradados y no utilizados y no generando producción de carne y cuando uno pone el agua en la parcela termina pudiendo utilizar cada ambiente de la manera productiva que uno que uno desea entonces introducimos este concepto porque cuando uno lo primero que uno mira son los suelos que son buenos para agricultura y pasturas y trata de y trata de definirlos de mayor intensidad agrícola menor intensidad agrícola más intensidad forrajera menor intensidad forrajera pero cuando nos topamos nosotros los agrónomos un poco más nuevos con el área de campo natural por delante tenemos que saber que ahí también hay oportunidades de generar ambientaciones y de asignar mejor los recursos entonces en este caso para nosotros por los niveles de productividad que podíamos lograr con una ganadería sobre los campos naturales previo a ser forestados el resultado económico iba a ser menor de que si esos suelos más superficiales eran forestados por eso es que nosotros en este caso tomamos la la decisión de incursionar en un 12% del establecimiento con un esquema con un esquema forestal que además nos va a aportar como ya es conocido todo lo que es referido la sinergia con la ganadería en cuanto a lo que es el abrigo de las sombras y también para el empresario generar la diversificación es decir que acá se van a producir se van a producir granos se va a producir carne y también se va a producir se va a producir madera yendo a a los porqués que tuvimos que presentarle al empresario para para tomar la decisión nosotros acá lo ponemos en un gradual si este campo hubiera quedado como campo natural nosotros lo hubiéramos comprado y ese campo las 743 hectáreas fueran de campo natural nosotros tendríamos previsto generar un ingreso de capital de 62 dólares por hectárea con una producción de carne como vemos acá en el cuadro de 84 kilos lo primero que dijimos fue bueno todos los suelos 10-12 10-3 y parte de los 5-4 vamos a incursionar en una rotación agrícola forrajera donde para nosotros acá vamos a maximizar la ganadería la rotación es verdeo de invierno soja preferentemente y después cuatro años de una pastura perenne de base festuca y leguminosas que nos va a durar cuatro años entonces si introducíamos 34% de los suelos vertisoles lo pasábamos a esa rotación nosotros generábamos 97 dólares adicionales en el ingreso de capital es decir que estaríamos posicionando a la empresa en un resultado económico de 160 dólares con una producción de carne de 180 kilos por hectárea después el siguiente paso dijimos bueno vamos a sobre el área de campo natural que nos queda vamos a maximizar también ese recurso y vamos a introducir la forestación en aquellos suelos de menor productividad ganadera entonces ahí nos basamos mucho también en el cateo de suelos y por introducir 12% de área forestal 13% perdón de área forestal en ese predio agregábamos 9 dólares más de resultado económico sobre el anterior es decir que pasábamos de un predio de 160 dólares a un predio de 169 dólares de ingreso de capital con una producción de carne de 200 kilos ¿por qué aumenta de 180 a 200 kilos si el área intensiva lo mantenemos igual? porque estamos sustituyendo un área de campo natural de baja productividad ganadera ¿sí? entonces el recurso que nos queda para la ganadería es mejor por ende la producción de carne aumenta de 180 a 200 kilos y además como el ingreso forestal en este caso es un arrendamiento supera al resultado económico que obtendríamos en la ganadería el resultado económico mejora 9 dólares respecto al anterior y en el último paso que es el que estamos en ejecución ahora es hacer todo ese proceso de subdivisiones el agua en la parcela y tratar de incrementar el porcentaje de utilización del forraje que estamos produciendo ¿sí? y en ese sentido nosotros estaríamos agregando 20 dólares sobre el resultado económico anterior es decir que de 169 dólares de ingreso de capital estaríamos parados posicionados en una empresa de 190 dólares de ingreso de capital entonces estos son como todos los pasos y el proceso evolutivo que fue viviendo este campo asignando los negocios en función del cateo de suelo que nos hizo esta que nos hizo esta empresa un detalle acá que me parece que es importante además de verlo a nivel de ingreso de capital es verlo a nivel de producto bruto nosotros tenemos la posibilidad de más que duplicar el producto bruto el producto bruto si este campo fuera totalmente natural no no tuviéramos tantas divisiones y con un porcentaje cosecha del forraje promedio para el país que lamentablemente es el 50% pasaríamos un producto bruto de 160 dólares es un producto bruto de 386 dólares y esto me parece que es de significancia a nivel nacional si cada empresa empieza a transitar este camino en el incremento que podemos llegar a duplicar en este caso puntual el producto bruto de la empresa entonces primer resumen ejecutivo si bien para nosotros el Cognat es una excelente herramienta porque la verdad que te facilita muchísimo el trabajo y te da en la previa antes de de repente de ir al terreno una muy buena noción de lo que es el campo creemos que debemos profundizar en estudios más detallados para poder asignar mejor los recursos eso para nosotros es importantísimo conceptualmente en suelos agrícolas ganaderos que tienen mayor índice se ajustan rotaciones de pasturas perennes con agricultura como les estaba mencionando con mayor o menor énfasis en función del recurso suelo pensando siempre en la sustentabilidad y acá voy a abrir paréntesis porque está García Preyac y me parece que lo que fue el plan de uso y manejo de suelo fue una política que a nosotros los agrónomos más nuevos nos ayudó muchísimo en el sentido de pensar cada suelo y pensar cada situación con una modalidad de negocio que fuera sustentable realmente fue algo que nos obligó que nos dio mucho trabajo pero que nos ayudó muchísimo a planificar las empresas para adelante en cuanto a las rotaciones y a tener bien claro de que los campos en Uruguay por más buenos que sean deben pasar por una fase forrajera después me parece que en los campos naturales también podemos dar este paso de poder decir bueno no todo el campo natural es igual y poder decir cómo son los suelos y tratar de asignar la forestación en aquellos que la productividad ganadera sea menor y que no logra alcanzar los resultados económicos después a nivel de predio como lo mostramos acá existe un impacto económico significativo para aprovechar cada recurso según según su potencial o sea podemos llegar a duplicar a duplicar el ingreso y después el otro comentario operativo que la forestación a estos niveles en un establecimiento que quisimos poner de 750 hectáreas porque no quisimos poner un predio tampoco un predio medio que fue lo que quisimos poner para no decir bueno la forestación se hace en predios grandes acá está hecho en un predio en un predio chico con un nivel de intensificación elevado con agricultura con pasturas con agua a la parcela con cargas animales altas o sea que estamos en un predio realmente intensivo y que la forestación para nada ha aportado complejidad operativa y es más creo que lo único que nos ha aportado la forestación más allá de lo económico es la sinergia con nuestra ganadería como otra como una reflexión que el proceso que nosotros le acabamos de mostrar en un campo puntual a nivel nacional se viene haciendo o sea en el gráfico de la izquierda pusimos acá el 2004 hasta hoy para tener una referencia pero el área de perderas y verdeos pasó aumentado aumentado significativamente si vamos a los inicios de que Uruguay tiene registros del año 76 el año 76 Uruguay tenía 500.000 hectáreas de pasturas hoy Uruguay tiene 1.800.000 hectáreas de pasturas en este periodo también la agricultura pasó de 400.000 hectáreas a hoy estamos en un millón 1.100.000 supimos estar en un millón 400 o sea cuando cayó la agricultura cuando la soja pasó de 500 a 350 dólares que acá es donde empieza a caer realmente la agricultura bueno creció el área de pasturas y se introdujo se introdujo realmente el concepto de las rotaciones y el desafío que tenemos ahora los agrónomos es con una soja 500 dólares seguir pensando en la sustentabilidad y seguir pensando en las rotaciones agricultura y pasturas porque es fácil pensar en la sustentabilidad cuando cuando la soja vale poco ahora que vale mucho tenemos el desafío de seguir pensándolo así la línea azul que viene acá es la forestación también pasamos de 600.000 hectáreas a 900.000 a casi un millón de hectáreas y el que ha bajado es el campo natural o sea el mismo proceso que nosotros le mostramos en el campo recién es el mismo proceso que obviamente mucho más lento en el tiempo lo viene haciendo el país en este periodo del 2004 al 2020 como está acá en el cuadro todo lo que es la alteración del campo natural o sea toda la intensificación pasturas cultivos de verano cultivos de invierno arroz forestación aumentó un millón 238.000 hectáreas y el campo natural y el campo natural mejorado bajó un millón 200.000 hectáreas entonces este proceso de intensificación el país también lo viene lo viene tomando y por eso creemos que es importante la concientización para que todos estos procesos se hagan con profesionalidad y no se hagan como de repente cuando yo salí de facultad en el 2008 que lo único que como la soja valía todo se solucionaba con soja bueno no debemos pensar los sistemas a mediano y largo plazo y hacer las cosas a conciencia algunos desafíos que me parece que para nosotros están buenos porque son preguntas que nos hemos hecho muchas veces antes de introducir la forestación en los predios que estamos vinculados y cosas que de repente no se han resuelto y que por eso no hemos incursionado en algunos otros campos la pregunta es en campos arenosos algunas cosas me parece que están claras pero en campos superficiales forestados ¿a qué se vuelve o en qué se transforma si algún día por HB o Z el negocio forestal deja de ser atractivo? acabamos de ver resultados de que está bien la materia orgánica aumenta pero ¿en qué se convierte ese campo si el día de mañana no tiene que tener árboles? por HB o Z el retorno entre agricultura y pasturas cuando uno modifica un campo natural y lo pasa a agricultura y después lo pasa a pasturas el retorno o las opciones que uno tiene cuando esos dos negocios dejan de dejaran de existir es como que uno tiene la sensación de que manejan más posibilidades ahora cuando uno foresta tiene la sensación de que es para siempre y cuando un productor agropecuario con la cultura que tiene el productor agropecuario uruguayo piensa que algo es para siempre creo que es más difícil la incorporación en los negocios para nosotros como que hay dos cosas que tienen que estar claras o sea uno es como entro a un negocio y lo segundo es como salgo como me reconvierto a nadie le gusta entrar a una reunión donde te dicen tú vas a entrar a una reunión por la puerta y luego que entres esa puerta se va a trancar y no hay ninguna otra puerta para salir tú a esa reunión no entras bueno en los negocios pasa algo me parece algo parecido o sea tenemos que saber cómo entramos y por qué entramos a un negocio pero también tenemos que saber el día de mañana si ese negocio no está cómo podemos salir entonces esas cosas de cómo entrar y el por qué entrar a la forestación para nosotros está claro o sea es muy claro de por qué debemos incursionar en la forestación pero cómo salir y con qué tipo de campo nos quedamos eso no está tan claro o sea nosotros no sabemos con qué tapiz nos vamos a quedar qué especies forrajeras van a quedar qué productividad de materia seca podemos tener qué producción de carne podríamos obtener en un campo que fue forestado y que es superficial o en un campo arenoso creo que destoconar y reconvertir ese campo lo vemos como más viable pero en un campo superficial qué entonces resolver esto para nosotros creo que estaría bueno para que más empresas se animen a dar el paso así que bueno les quisimos transmitir un poco nuestra experiencia de la toma de decisiones de un campo y de los beneficios que tiene el desarrollo la asignación de recursos y entre ellos la forestación que es lo que nos convocó muchas gracias muchas gracias Diego le damos la palabra ahora a ingeniero Luis María Rodríguez académico titular del año y una persona que tiene una trayectoria importante en el sector industrial incluyendo la transformación de los productos forestales el tema de la presentación de Luis es el agregado de valor a la producción forestal adelante Luis y vamos a tratar de mantenerlos en los 10 minutos bueno muchas gracias buenas tardes a todos acá en mi etapa de la presentación parto de la madera que nuestros colegas agrónomos estuvieron procesando y una cosa que es fundamental cuando uno mira el proceso de agregado de valor a la producción forestal hay que tener presente que recién se van dando las etapas de industrialización y de agregado valor una vez que hay suficiente madera en pie para poder atender las inversiones y abastecer las inversiones que hay que hacer y eso en el caso forestal es fundamental porque los periodos de lo que se está hablando hasta disponer de esa madera en pie es un mínimo de unos 10 años hasta más de 20 eso en el Uruguay se dio de la misma forma como así lo describí la madera que estaba disponible inicialmente como ya se comentó fue exportada en bruto y luego fue permitiendo la incorporación gradual de etapas de industrialización con transformación mecánica plantas de celulosa nuevas inversiones que están ahora haciéndose que la vamos a estar comentando en esencia lo que vamos a estar viendo es cómo se construye el valor en el producto final a partir de la madera y hay que tener presente que lo que vamos a estar viendo es no sólo lo que históricamente fue un abanico bastante amplio de productos que se obtienen a partir de esa producción de madera sino lo que se está desarrollando a gran ritmo actualmente en función de los requerimientos de sostenibilidad y de reducción de impactos ambientales que están transformando a la demanda global en busca de productos de origen renovable en busca de desconectarse de las producciones basadas en fósiles no renovables bueno vamos a ver el trabajo que está planteado a partir de una base que fue publicada por la OPP en el año 2019 eso fue un trabajo que tuvo una gran contribución de un instituto de investigación un centro de investigación de Finlandia VTT que además contó con el apoyo de una serie de expertos y técnicos de Uruguay particularmente de la facultad de ingeniería que permitieron darle base a ese documento que se llama oportunidades para el futuro de la bioeconomía forestal en Uruguay y ese trabajo lo que hace es agrupar a las diferentes etapas de agregado de valor o cadenas de agregado de valor sobre la biomasa forestal en función del tipo de transformación que se lleva adelante en cada una de ellas en el área que vemos sombreada oscura en negro esa es la producción de la madera que básicamente la producción de la madera en rolos y los subproductos asociados a esa producción de rolos de eso fue que estuvieron hablando los colegas agrónomos luego tenemos el área 2 que es la que se basa el proceso de transformación mecánica que son figuras son los procesos tradicionales de industrialización histórica de la madera pero en donde ha habido una enorme un enorme desarrollo y aplicación de técnicas modernas de ingeniería y de transformación de esa madera en el proceso los productos típicos de esa producción son la madera cerrada seca y clasificada la madera modificada térmicamente la madera laminada encolada paneles o tableros de MDF y USB la madera contralaminada la madera microlaminada el glulam todos estos últimos materiales que yo mencionaba se denominan en inglés les dicen engineer wood products ya que a través de la incorporación de ingeniería a la madera se le logra incorporar propiedades superiores que lo que esa madera por sí sola tendría ese procesamiento mecánico de la madera en todos los casos tiene necesidad de vincularse con otras áreas de la bioeconomía forestal para que las corrientes secundarias de la transformación mecánica puedan ser aprovechadas porque son de un importante volumen o sea que hay una sinergia si se pueden aprovechar los subproductos que no van a la madera sólida en otros usos como por ejemplo a la producción de pulpa química o de bioenergía o a la biorefinería en el área 3 que es la que está en la figura con el tono gris claro encontramos todas las cadenas de transformación química que van orientadas hacia la fibra contenida en la madera allí en gran medida está la pulpa de celulosa de esa pulpa se desprenden las producciones históricas de papel cartones también de esa pulpa se pueden desarrollar biomateriales basados en esas fibras para producir textiles que son desarrollos actualizados y por supuesto en todo ese sistema existen los reciclos de materiales de un sector a otro porque algo que domina a todas las cadenas de la economía forestal es el concepto de circularidad de que hay que aprovechar los corrientes y los productos secundarios de las determinadas actividades industriales para otras actividades o sea que en realidad cuando uno mira cuando uno observa este tipo de cuadro más que hablar de cadenas de valor uno podría decir que por ejemplo en Canadá en Suecia en Finlandia hablamos de un entramado de valor es una malla de valor porque están los diferentes procesos de transformación conectados y sinergizándose entre sí el área cuatro esa es la que está sombreada en un verdecito claro es llamada biorefinería a diferencia de las transformaciones químicas anteriores del área anterior que estaban orientadas a la fibra acá está orientada a los productos químicos que se pueden obtener a partir de la biomasa forestal típicamente de que hablamos resinas aceites alcoholes aromatizantes plásticos polímeros productos farmacéuticos y otros bioquímicos cada vez la gama de productos que se están pudiendo desarrollar y obtener a partir de la biomasa forestal es mayor en particular sustituyendo a los que son los productos químicos de origen fósil por último el área gris más oscura es el de bioenergía que es como el piso que acompaña a todas las transformaciones que se van dando de la biomasa forestal tiene la posibilidad de el último escalón de recuperación de valor de esos procesos es la recuperación de la capacidad energética que está almacenada en esos productos y tenemos desde lo que era histórica el uso de la biomasa para generación de calor generación de energía eléctrica y también se está trabajando en la producción de biocombustibles que pudieran reemplazar a los combustibles derivados de petróleo la bioenergía no es algo que justifique un proceso industrial por sí es un viabilizador de los demás procesos es necesario que acompañe a los demás procesos pero no es el tractor que impulsa el agregado de valor siempre lo vamos a encontrar acompañando a las plantas de celulosa o a las biorefinerías o a las plantas de transformación mecánica que aprovechan los residuos en la generación de energía acá en esta figura podemos darle una dimensión cuantificada a las diferentes corrientes que transforman a las maderas de origen producidas en las cosechas este gráfico fue presentado por Joao Cordeiro justamente en el congreso del 2018 él es un consultor de la firma Poiri y una de las firmas expertas en estos temas y muestra como de la cosecha global anual que era en ese momento de un mil mil novecientos millones de metros cúbicos aproximados como se repartían entre las partes que iban a la producción de transformaciones mecánicas que era del orden de un millón a la producción de pulpa del orden de seiscientos cincuenta mil perdón de seiscientos cincuenta millones y otros productos una pequeña diferencia pero a su vez esas corrientes que iban a los acerraderos y a la producción de pulpa generan interconexiones entre sí y terminan abriendo los abanicos de producción a todos los que yo antes les había mencionado en las diferentes áreas de producción que que teníamos planteadas quisiera para ir cerrando mi presentación compartir un par de imágenes que sirven como ilustración de algunos aspectos del futuro de la producción forestal son son imágenes de una realidad que ya está emergiendo y que nos permiten ver las nuevas oportunidades que se abren este es un encabezado de la revista The Economist del febrero último en donde trata el tema del desarrollo de la construcción sustentable o construcción verde para entender la importancia que tiene este tema alcanza con decir que la producción del cemento por sí sola que es un ingrediente fundamental del hormigón es responsable de alrededor del 8% de las emisiones de carbono del mundo eso en el caso de utilizar a la madera como material de construcción no solo se evita la emisión de los gases de efecto invernadero que sería que tendría lugar si se usaran materiales tradicionales sino que además mientras la madera usada en la construcción sigue existiendo ese carbono quedó capturado y no se libera es decir que la madera no solo es neutra de punto de vista de carbono sino negativa como material de construcción acá la imagen lo que vemos es un edificio de 18 pisos de altura construido en Noruega inaugurado en el 2019 y que fue posible gracias a la incorporación de tecnología sobre la biomasa forestal lo que es interesante es que no solo se logra altura sino que con estos materiales de la ingeniería de madera también se logra una estética muy especial como lo podemos ver en la siguiente imagen esta es una obra a medio camino todavía está en construcción sin llegar a terminar pero ya resulta sorprendente y muy atractivo y lo que es posible que algunos no sepan es que esta obra está siendo realizada en Uruguay exactamente en la construcción del museo de arte contemporáneo de la fundación Achubarri que está prevista que se inaugurara en enero próximo la madera de esta construcción de esta estructura es de grandes eucaliptos uruguayos que fueron tratados cortados y numerados en Francia y luego volvieron a manantiales para formar parte de esta obra arquitectónica yo diría que no es demasiado aspiración pensar que en un futuro el socio eucaliptos puedan ser procesados y valorizados en Uruguay muchas gracias muchas gracias muchas gracias yo le voy a pasar la palabra a Oscar para que continúe con la presentación de los siguientes expositor adelante Oscar bueno muchas gracias la verdad que muy interesante da gusto ver todas las cosas que se hacen que se hicieron que se hacen y que se pueden hacer y para nosotros es un gusto presentarles a Luis Diana Martorell que es un economista formado en Uruguay con un doctorado en la Universidad de Chicago que trabajó en el ambiente público también este entre sus entre su currículum fue el fundador se puede decir de la primera FAP pública que tuvo el país y hace más o menos unos 20 25 años está vinculado al tema forestal en la actividad privada además de ser productor agropecuario decano de la facultad de economía de la Universidad de Montevideo durante muchos años en fin tiene no voy a decir cuántos hijos tiene porque ahí se termina el tema y además presentar también Alfonso Gapurro que la verdad que como dice Diego son los teenagers del grupo pero Alfonso también tiene una vasta trayectoria pública y académica también muy destacado como analista privado y los dos puedo decir que son académicos de número de la Academia de Economía y que van a tener a bien ahora presentarles los comentarios a este desafío de cuestiones que se han planteado desde el speech de Rosario en adelante no sé cómo van a hacer pero adelante adelante Luis o Alfonso no sé cómo se introdujeron de acuerdo ustedes ¿me escuchan ahí? bueno buenas tardes para todos en primer lugar agradecerle a la directiva de las dos Academias por la organización y por invitarnos también a Rosario y a Luis María que se han puesto esta actividad al hombro y a todos los ingenieros que están hoy y que nos dan certezas porque nuestra disciplina si bien creo que tanto Luis como yo la vivimos con pasión y la disfrutamos venimos del mundo de las ciencias sociales y como decía Churchill a veces uno pone dos economistas y saca tres opiniones o más y bueno a veces en esos debates donde nos perdemos o nos mareamos nos hacen falta ingenieros que nos den certeza para poder continuar así que hoy escuchamos buenas presentaciones de los ingenieros y nos toca ahora con Luis dar una visión de algunos aspectos económicos del sector y yo voy a empezar recopilando un poco de información algo de esta información la encuentran en el documento publicado por la Academia de Ingeniería porque también hace un raconto de algunos estudios que andan por ahí y la idea es hacer una especie de balance de algunos números que se conocen hasta hoy no vamos a presentar ningún trabajo nuevo sino más bien una recopilación y algunas conclusiones e interpretaciones personales antes de meternos en los números y en las conclusiones una especie de nota metodológica o un disclaimer una defensa en favor de los análisis que miran las cadenas de valor y no que miran los sectores verticales Luis María me complicó recién porque habló de una malla de valor y ya ahí no la tengo medida la malla de valor pero supongo que en la cadena de valor la tenemos bien conceptualizada cuando hablamos de cadena de valor implica algo que es bastante obvio para muchos de ustedes que están involucrados en negocios que son transversales pero no es tan obvio para el sistema estadístico tradicional uruguayo y diría en muchas partes del mundo que está acostumbrado a medir la contribución de los sectores o los impactos económicos en forma vertical si uno va a los datos del PBI de cuentas nacionales o si uno mira el empleo en la economía uruguaya va a encontrar el empleo en el agro el empleo en la industria el empleo en el transporte y el empleo en los servicios financieros y no es fácil no es sencillo tener una mirada rápida de cómo un sector agroindustrial genera valor en la fase primaria agrega valor en la fase industrial y también encadena con servicios y derrama sobre otras actividades si hay herramientas estadísticas y de cuentas nacionales que lo permiten hacer los cuadros de oferta y utilización la matriz y insumo producto pero esos resultados no son tan obvios por eso varios de nosotros hemos hecho algunos esfuerzos y hemos acumulado algo de información mirando cadenas de valor mirando justamente cómo cada una de las actividades en particular las agroindustriales que son como muy transversales cómo generan valor en las distintas fases hay algunos trabajos para ganadería de carne hay algunos trabajos para el agro en general hay un muy buen trabajo del año 2006 si no me equivoco la economista Inesterra de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República que es un trabajo encargado por Opipa el Ministerio de Ganadería para ver los efectos multiplicadores del agro cuánto genera cuánto derrama cada dólar producido en el agro cuánto derrama en el resto de la economía es un trabajo de la gente pionero de estos últimos años y en el caso de la forestación esta sería una especie de visión transversal o de cadena de valor que pretende mirar mucho más allá de la fase primaria en sí misma también tratar de capturar el valor que hay en todo este entramado o en esta malla de creación de valor que mostraba Luis María recién en todo lo que es madera de aserrado en lo que es producción de cortochapados pulpa y también biomasa todo lo que genera sobre los sectores de transporte el flete el almacenamiento la logística los servicios portuarios y eventualmente en otros servicios todo lo que son proveedores de maquinaria proveedores de insumos contenimiento mecánicos etcétera esa es la idea de la cadena de valor en el caso del sector forestal lo que vamos a mostrar ahora son algunos números de un trabajo que hicimos nosotros en CEPA Ferral para la sociedad de productores forestales en el año 2017 pero referido a estadísticas del 2016 y unos años más tarde nuestros colegas y amigos de la consultora Exante también hicieron otro trabajo actualizado con el mismo enfoque de cadena de valor también para la sociedad de productores forestales pero publicado en el año 2020 con referencia a estadísticas del 2019 o sea que ya muestra el sector en expansión entonces algunas cosas que uno podría pensar desde la óptica de los impactos económicos de este sector en términos agregados acá algunos números que ya mostraba Rosario si no me equivoco comentaba para los que no están adentro del sector y no están muy familiarizados este número que se muestra acá que se conoce como extracción de madera es la cosecha son los metros cúbicos que se cosechan este año pasado en 2018 Uruguay cosechó casi 18 millones de metros cúbicos de madera la mayor parte de eso es madera para producción de pulpa pero también está creciendo la extracción de madera madera sólida madera de calidad madera de acerrido pero un tema importante a tener en cuenta es que esta madera que estamos cosechando hoy o que estamos viendo en extracción hoy se plantó hace 10 o 20 años dependiendo del tipo de madera porque el ciclo biológico de la madera para pulpa es del orden de 8 a 10 años pero el ciclo biológico de la madera sólida de la madera para acerrío es de 16 años más dependiendo del tipo de árbol y de los suelos en cualquier caso lo que tenemos que tener en cuenta es que si hoy paráramos al sector y esas áreas plantadas que mostraba Rosario que estén creciendo las frenáramos todavía el sector seguiría creciendo hacia adelante porque lo que se plantó este último año lo vamos a estar cosechando en los próximos 10 años una forma fácil de ver esto son algunas estimaciones que estaban en ese trabajo que también comentaba Luis María de la OPP y la visión forestal al futuro hay algunas estimaciones que muestran que ya son viejas tienen 2 o 3 años pero con el área plantada que teníamos 2 o 3 años la proyección de extracción para la segunda mitad de esta década era del orden de los de los 25 millones de metros cúbicos entonces hoy estamos viendo impactos económicos de cosechar y agregarle valor a 18 millones de metros cúbicos pero incluso con lo que tenemos plantado hoy convergemos a un valor que es bastante superior o sea que todavía lo que vamos a ver ahora de impactos en empleo en valor aleado en exportaciones es una foto vieja porque es la extracción de algo que sucedió hace 10 años y eso tiene que ver con la maduración del sector y con lo que son los sitios en definitiva digamos la implicancia de esto es que todo lo que vamos a ver ahora estamos como subestimando el sector lo que vamos a ver son fotos casi viejas del pasado son efectos del pasado y seguramente hay más cosas por venir para adelante a medida que maduren las plantaciones que se están haciendo ahora es un sector que está en el podio de exportadores del país es un sector joven cuando uno lo compara con la ganadería de carne que ya tiene sus siglos varias décadas atrás y también con otra de los principales sectores de exportadores como es el turismo este es un sector más joven Rosario relataba la historia hoy y bueno podríamos decir que es un sector que en su fase madura comercial y productiva está llegando a algo así a las tres décadas está empezando la cuarta década y siendo joven como él se ocupa el podio uno de los tres principales sectores exportadores estas son cifras del 2019 a propósito pusimos la cifra del 2019 para no hundir al turismo obviamente en 2020 las exportaciones del rubro turístico en Uruguay no fueron buenas por el efecto pandemia obviamente el podio cambia en el 2020 esperemos que el turismo vuelva en algún momento pero más o menos oscilaciones que puede haber algún año por el precio de la carne por el precio de los productos forestales y también por el flujo de turistas en realidad en los últimos años estos tres sectores se han consolidado como los tres principales sectores exportadores hace unos años también estaba la agricultura de secano pero con la caída del área que se veía en las gráficas que mostraba Diego hoy eso ha quedado un poco relegado además tenemos que poniendo un poco de visión para adelante justamente con con esta idea de que es un sector joven en funcionamiento de la segunda planta de celulosa de UPM que va a estar sumando en el orden de dos millones de toneladas de producción de pulpa y eso supone no los precios de hoy pero los precios que teníamos hasta hace un tiempo algo más de mil millones de dólares de exportación o sea que el sector forestal hoy anda oscilando en los últimos años en torno a dos mil millones de dólares de exportaciones en dos mil diecinueve fueron mil novecientos pero en dos mil dieciocho habían sido dos mil cien la puesta en funcionamiento de esta planta de esta planta nueva de paso de los tonos le va a agregar unos mil millones de dólares más más menos algún cambio que pueda haber en el precio de la celulosa pero lo que está claro es que probablemente de cara al dos mil veinticinco si no hay un cambio radical en el área de agricultura de secano es bastante probable que el sector forestal pase a ser con diferencia el principal sector exportador de Uruguay y eso en sí mismo es un dato importante sobre todo es un dato importante teniendo en cuenta el área que ocupa la forestación en comparación con otras actividades ganaderas después vamos a perdón con otras actividades agropecuarias ahora después vamos a retomar un poco algunas de esas de esa mirada en términos de de impactos por hectárea otro otro número que merece su su análisis o algún minuto para detenerse y entenderlo es el efecto en términos de empleo digo que merece algún minuto para entenderlo porque hay varias cifras que andan en la vuelta y a veces esto genera un poco de confusión sobre cuánto es el empleo que efectivamente genera el sector las estimaciones que hicimos nosotros en el trabajo para la sociedad de productores forestales más el año 2016 concluimos que los empleos generados y asociados al sector son de 25.500 puestos de trabajo el trabajo de Exante unos años después encuentra cifras bastante similares ya estima que seguramente con la puesta en marcha de la segunda planta de UPM en Paso de los Toros la cifra va a superar los 30.000 empleos con holgura pero la foto de hoy está en el orden de los 25.000 empleos por otro lado cuando uno mira estadísticas oficiales de repente por ejemplo el boletín de la Dirección General Forestal va a encontrar cifras más bajas por ejemplo en el boletín de la Dirección se habla de 16.000 puestos de trabajo en total asociados al sector forestal incluyendo fase primaria y fase industrial ahí está contabilizada la producción de muebles que en realidad es discutible si es efectivamente una fuente de trabajo asociada a la producción forestal local o parte de eso se hace con manera importada pero si sacáramos la producción de muebles estamos hablando de 14.000 puestos de trabajo en fase primaria y en fase industrial de pulpa y de transformación mecánica esos puestos de trabajo la otra forma de mirarlos también es en términos de cadena de valor hay muchos puestos de trabajo que están fuera de la fase primaria que están fuera de la industria por ejemplo están en el sector transporte cuando uno va cuando el BPS registra a los empleados del sector transporte no pregunta transporte de qué es transporte y nosotros tenemos estimado más o menos para el año 2016 que eran entre unos 2.700 puestos de trabajo de empleados del sector transporte que no están normalmente contabilizados dentro del sector forestal sino que están dentro del sector transporte pero eso es parte de la cadena de valor y también por ejemplo unos algo más de 600 puestos de trabajo en todo lo que es la logística de exportación muchos de esos son empleados del sector logístico o del sector transporte y logística pero dedicados específicamente a la logística de exportación de la cadena de valor forestal así que el número grande o importante es que son en el orden de 25.000 puestos de trabajo esos puestos de trabajo incluyen los directos asociados a la fase primaria los directos asociados a la fase industrial pero también lo que llamamos los puestos de trabajo inducidos esto es el efecto multiplicador los puestos de trabajo generados en un pequeño comercio en un pueblo en el interior del país en una estación de servicio o en un en algún tipo de sectores como puede ser un taller mecánico de un pueblo del interior que trabaja justamente arreglando maquinaria o arreglando camiones que trabajan para el sector forestal esos 25.000 puestos de trabajo 25.500 consideran todo ese efecto agregado incluyendo los efectos inducidos lo mismo cuando calculamos los efectos en términos del PBI nuestras estimaciones desde 2016 arrojaban un impacto de 3,5% 3,6% del PBI total o sea que la cadena forestal explica el 3,6% del producto las estimaciones de nuestros colegas de Exante un par de años después daban un impacto un poco mayor 3,8% del producto Exante también estimaba que cuando se ponga en marcha la segunda planta de UPM el impacto va a ser del orden del 6% de nuevo estas estimaciones incluyen el efecto directo que provocan los productores forestales y las industrias forestales también el efecto indirecto que generan los contratistas de maquinaria y los proveedores y también los efectos inducidos es de nuevo un enfoque de cadena de valor incluyendo todos los derrames y encadenamientos que tiene el sector que son bien importantes hasta ahora estas cifras para nosotros digamos son ilustrativas para los economistas pero seguramente para muchos de ustedes son difíciles de tangibilizar y yo creo que una de las formas de llevar esto a algo más concreto y uno de los resultados que me parece que son potentes del trabajo que hicimos en CEPA Ferrer en 2017 y también de que hicieron nuestros colegas exantes es cuando uno lleva esto a unidades básicas de producción y lo expresa en términos de valor por hectárea cuando uno mira los números por hectárea encuentra algunos resultados que son sorprendentes y que son llamativos y que incluso llaman la atención para mucha gente que está acostumbrada a mirar estas métricas por hectárea como nos mostraba Diego hoy por ejemplo que se miran las métricas de ingreso de capital o de producto bruto en un establecimiento de ganadería esto es lo mismo pero a nivel país y los números llaman la atención porque la conclusión que uno puede sacar es que el impacto de la forestación cuando uno divide el efecto total por unidad básica de producción que es la hectárea lo que muestra es que el sector tiene una capacidad de producción y una capacidad de impacto por hectárea que es muy alta cuando uno la compara con otros usos alternativos del suelo obviamente es bastante intuitivo que el impacto es más grande que la ganadería extensiva de carne ahí tenemos una estimación hecha por nosotros para un productor teórico de ciclo completo de la zona norte del país que produce 104 kilos por hectárea según las carpetas 104 kilos de carne viva por hectárea según las carpetas verdes del plan agropecuario podríamos hacer la cuenta con un productor más intensivo que produce 180 o 200 kilos como mostraba Diego y no va a cambiar sustantivamente la conclusión la conclusión de que cuando uno lleva esto a base por hectárea los efectos de la forestación son muy importantes comparados con otras cadenas productivas lo mismo concluyen nuestros colegas de Exante esto es una infografía que de alguna forma muestra algo parecido creo que cuando uno mira los distintos rubros que hay en el país posiblemente los únicos rubros que tienen un impacto por hectárea tan importante por lo que movilizan por los servicios que contratan y por lo que generan podrían ser la lechería o eventualmente el arroz tal vez el arroz tenga incluso algún efecto por hectárea algo mayor que el de la forestación o muy similar pero estamos hablando de un rubro que tiene ese nivel de intensidad y a veces de nuevo estos números llaman la atención pero una forma fácil de verlo es cuando uno mira las exportaciones hoy decíamos que la forestación o la cadena forestal y la ganadería de carne integran los dos el podio de producción de exportaciones los dos exportan en el orden de 2.000 millones de dólares dividan eso entre el área ocupada la cadena forestal ocupa hoy un millón de hectáreas y la cadena ganadera ocupa depende de como consideremos las hectáreas ganaderas agrícolas ganaderas pero en el entorno de 8 a 10 millones de hectáreas o sea que la exportación es lo mismo el área ocupada es sustantivamente distinta por eso los números cuando uno hace esa cuenta gana un poco de intuición y estos números no son tan descabellados el corolario de esto en términos de recursos es que en definitiva no podría pensar que la forestación hace un buen uso de la tierra o un buen aprovechamiento de la tierra y que en definitiva permite mejorar el uso y la eficiencia y la productividad de la tierra y esto es una afirmación que no pretende rivalizar con otras cadenas por el contrario simplemente poner en su lugar cuál es la contribución cuando uno la mira por unidad básica de producción y por el contrario lejos de rivalizar en realidad me parece que lo que es interesante es algo parecido pensar el país en forma parecida a lo que mostraba Diego de cómo se planifica un predio o sea cómo hacemos a nivel país para optimizar el mix de recursos donde usamos la forestación donde su ventaja productiva es mayor o donde el uso alternativo de los suelos es menos eficiente y cómo en definitiva el país maximiza el valor que obtiene por la tierra que es un recurso escaso y preciado y que hay que cuidar a largo plazo entonces esto no pretende rivalizar ni destacar el sector forestal frente a otros sino mostrar que en definitiva una combinación razonable de suelos o de grupos de suelo no quiero cometer un error en términos técnicos un uso adecuado de los suelos y un buen mix de uso de suelos puede mejorar la eficiencia agregada a la productividad y optimizar el valor que obtiene la economía por el uso de la tierra así que por ahí van las reflexiones termino por acá y le paso la palabra a Luis para no ocupar más tiempo Luis no me tenés que dar la pantalla Luis tenés la pantalla tenés que prender el video que lo tenés apagado el problema es que no sé del cuento que dijo a ver un momentito tenés la cámara apagada Luis si un momento por favor fue peor que vos Rosario Luis si no hiciste ningún cambio en la presentación que me mostraste el otro día yo la puedo compartir por vos a ver un momento que llamo a la tecnología esto ratifica compartí pantalla ya estás compartiendo no no pero yo tengo que ver la presentación mía ah cuál es poné compartir pantalla el video ahí está ahí está compartiendo ahora te voy a poner la presentación sí 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 pero aunque existe ahora llegamos muy bien bueno este mil disculpas por los problemas tecnológicos por suerte tengo 12 hijos y el más chico me ayuda este todos cumplen su rol en la casa bueno yo simplemente este primero quiero agradecer como hizo Alfonso este tanto la academia de ingeniería como la de economía y también a María y a Rosario como dijo él se pusieron al hombro esto y lo que básicamente voy a presentarles es una evaluación de lo que ha sido la inversión fiscal de que ha hecho el el Estado vamos a decir en la forestación y tratar de sacar alguna intuición tratar de poder entender si realmente el sacrificio que se hizo se pagó o no se pagó este básicamente la inversión que hizo el Estado en la forestación fueron de dos tipos a mi juicio o a grandes rasgos uno es los subsidios directos que dio al sector forestal para plantar y la otra son las exoneraciones de impuestos que le dio a la forestación como una forma de estímulo para desarrollar antes igual de pasar a ver esto quisiera repasar algunos temitas vinculados a determinadas condiciones que se dieron más allá de lo que fue la ley forestal y de las condiciones que tiene Uruguay para crecer árboles que fomentaron a mi juicio y son muy importantes para seguir adelante un proceso de crecimiento en el sector y las condiciones que hago referencia son básicamente estabilidad política y macroeconómica libertad de comercio y apertura a la inversión extranjera este tema no es menor derechos estables de propiedad de la tierra y suplantaciones un gobierno con credibilidad y capacidad institucional para poder administrar un sistema de incentivos y disponibilidad de infraestructura los buenos sitios los tenemos algo se ya se repasaron anteriormente no voy a insistir lo que estaba ausente antes de la ley en alguna forma era la el esquema de incentivos y la disponibilidad de infraestructura que era lo que estaba más ausente de alguna forma estos esquemas de incentivos que se instalaron aquí en Uruguay es importante aclararlo que no fueron solamente para nosotros o sea que Chile Brasil y Argentina usaron prácticamente los mismos incentivos y el desarrollo que tuvieron los distintos países con la forestación fue dispar el caso de Argentina es el más obvio a partir de que se aprobara la ley que se pasó de las 80.000 hectáreas a 1079.000 hectáreas en el año 2020 más allá del estímulo de la propia ley hubieron otras políticas más otros factores que lograron confirmar la viabilidad económica del proyecto se habló de los montes de rendimiento anteriores esta información de los montes fue muy importante a la hora de evaluar los rendimientos que tenían las plantaciones y la información sobre cuando se exportaron sobre un precio final de la madera en particular para pulpa eso permitió de alguna forma vislumbrar un negocio y a partir de ese negocio hubo gente que apostó a invertir el primer mercado de exportación fue Finlandia y paradójicamente o no fue Quimene la primera empresa en comprar el primer cargo y a raíz de eso Quimene habiendo conocido Uruguay y que hoy es UPM Quimene habiendo conocido Uruguay y sus aptitudes forestales decide hacer una inversión en plantaciones en el litoral que hoy son base para su para su suministro en la planta de frail la logística también es importante la ley de puertos para poder exportar esos esos rolos por no los arriba del barco a un costo competitivo y la mecanización de la cosecha sin la cual hubiese sido imposible manejar todo el volumen de metros de la cosecha actual de los millones de metros cúbicos que se cosechan otro tema no menor es que la mecanización a su vez le dio mucha seguridad del trabajador y en ese sentido se logró un paso importante dentro para los trabajadores la industrialización de la madera de calidad y acá me detengo en eucaliptus grandis es algo que es poco conocido Uruguay tiene uno de los principales aserraderos vamos a decir a nivel mundial en la producción básicamente de eucaliptus grandis como madera sólida eso recrió todo un trabajo que obviamente no venía con la ley y recrió mucho esfuerzo del sector privado a los efectos de poder saber industrializar la madera de una especie que no era para se usaba básicamente para leña un poco lo que decían para celulosa o sea se plantaba con otro propósito requería saber industrializar la madera requería saber secar la madera y requería saber posicionar un producto que se posicionó como un sustituto de las maderas tropicales eso fue un esfuerzo del sector privado y hoy hay dos empresas en Rivera donde básicamente basan su producción en este tipo de materia prima y bueno la base forestal de las plantaciones al ser renovables de alguna forma contribuyeron a hacer una producción sustentable desde el punto de vista ambiental hoy la mayoría del 95% de las forestaciones están certificadas y eso es algo que agrega mucho valor a la hora de colocar los productos en el exterior y obviamente de ser amigable con el medio ambiente un tema que no se vislumbra o traté de hacer una estimación de alguna forma es realmente cuánto fue el monto de que se invirtió directamente en el sector forestal tomando las tres plantas de celulosa o sea la que se está en construcción y tomando las capacidades en aserrado y en paneles y las plantaciones del millón 100 mil hectáreas de plantado y la tierra que con ello conlleva lo que de alguna forma se llega es a una cifra que está en el entorno de los 10.700 millones de dólares eso es el capital que vino a invertirse y de alguna manera hoy constituye el activo para poder obtener las cifras que estaba hablando Alfonso de exportaciones en el año 2020 fueron 1.473 millones lo que se exportó de productos forestales un 18% y bueno y las contribuciones en el producto y en el empleo que muy bien hizo referencia Alfonso anteriormente y estas contribuciones que en el producto son del 3.6 como dijo pasarán a ser a un 6% y el empleo aumentará de 25.000 puestos de trabajo a 30.000 cuando esté la nueva planta de celulosa yo quisiera detener un poco en lo que son los impuestos y las características del sector forestal ya se dijo de que es una inversión a largo plazo 12 años para las plantaciones de celulosa y aproximadamente 20 años o más para lo que es madera sólida las diferencias entre las plantaciones de celulosa y madera sólida no son solamente en los turnos sino en las inversiones que hay que hacer en el caso de la madera sólida hay que manejarlas hay que podarlas hay que radiarlas y eso implica que tengan un costo que es el importe dos veces lo que es el costo que hay que invertir en las plantaciones para madera de celulosa uno estos periodos largos de maduración de las plantaciones hace que el costo uno de los principales costos sea el costo de capital el costo de capital desde el momento en que se inmoviliza por las inversiones ya sea en la tierra y en las plantaciones hasta el momento de la cosecha este costo de capital obviamente es lo que multiplica todo lo que son impuestos y así son estimados cuando uno hace las proyecciones para determinar el costo de la madera o sea todos los impuestos que están en la etapa de plantación y en la etapa de manejo y mantenimiento son en alguna forma capitalizados al momento de la cosecha a los efectos de poder ver su incidencia otro aspecto no menor es la participación de los servicios en el costo final alrededor del 60% o al 80% en algunos productos del costo son servicios servicios que incluyen fletes cosecha y que por lo tanto el componente mano de obra y el componente gasoil y sus impuestos correspondientes inciden en los cálculos que vamos a ver más adelante y un tema que por último el tema de es un sector que exporta la mayoría la mayoría diría el 99% prácticamente recibe los precios dados del exterior como otros productos que exportamos Uruguay es un país chico no tiene capacidad de fijar los precios y por lo tanto cualquier impuesto que se fije se traslada a los factores de producción se traslada para atrás se traslada a la tierra a la mano de obra y al capital y el capital es un elemento que es un factor cuyo precio no es tan sensible a bajar porque tiene obviamente otras oportunidades en el exterior y por lo tanto un impuesto al capital creo que es importante aclarar que tiene un efecto inmediato sobre la inversión las estimaciones del aporte de la forestación a los ingresos públicos hay tres trabajos básicamente que al menos que revisé uno es el de Bajico Michelin que hace una estimación para el año 2010 otro es el de CPA Ferrer que la estimación la hace para el año 2016 y el otro es el de Exante que es para el año 2019 o sea el trabajo de Michelin que solamente incluye la fase primaria hasta la puesta en fábrica de los productos llega a una estimación de 152 millones de dólares anuales el trabajo de Ferrer llega a 278 millones de dólares y el de Exante a 339 millones de dólares los dos últimos trabajos como explicó Alfonso anteriormente están hechos sobre la base de un estudio sobre la cadena de la forestal o sea que incluye no solamente la fase primaria sino también la industrial los efectos indirectos e inducidos que se generan el trabajo más reciente que es el de Exante tiene la recaudación como dijimos son 339 millones anuales esto creo que también es importante aclararlo porque hay una percepción como que la forestación no paga impuestos obviamente cuando uno analiza todas las etapas y los recargos que tiene vemos que los impuestos tanto de patrimonio y IRPF e IVA etcétera suman y en el caso de la estimación que hizo Exante para el año 2019 por efecto directo fueron 209 millones de dólares y por efecto indirecto e inducido 130 millones de dólares una parte no menor en el caso de los directos son las contribuciones patronales y personales a la seguridad social los beneficios netos fiscales del sector como dije al principio se estima una inversión fiscal de 94 millones de dólares en subsidios que forestales no sé si se alcanzaron a pagar todos eso es la estimación de lo de Vengado pero vamos a tomarlo como cierto como base cierta y a la fecha del 2010 lo que resignaba el gobierno de recaudar por el área que ocupaban las forestaciones eran 5 millones de dólares anuales o sea que si nosotros tomamos los 20 años y los subsidios a la forestación vemos que el importe es cerca de 194 millones totales y eso lo comparan con una recaudación de 152 millones anuales que claramente muestra el beneficio que existía en ese momento pero esto lo que más me impactó a mí es el trabajo de Ferrer sobre la cadena forestal y la ganadera algo que él expresó para el empleo y para el valor agregado pero también lo tiene estudiado para el tema de los impuestos para el año 2016 2017 este la cadena forestal por hectárea era de alguna forma contribuía a la cerca del estado en 347 dólares mientras que la cadena ganadería solamente en 39 dólares y esto en alguna forma es el efecto más importante que siempre se está mencionando sobre el impacto de las exoneraciones sobre 1.079.000 hectáreas la cadena forestal contribuiría vamos a decir en este momento si estamos tomando este número de la estimación de CPA Ferrer en 370 millones y se dejaría de percibir por el área que está ocupando por este 1.079.000 hectáreas de la cadena ganadera 42 millones o sea que la diferencia entre lo que se recauda entre la cadena forestal y la ganadera son 332 millones de dólares la ley tengo que decir como conclusión es la ley forestal cumplió su rol en el desarrollo forestal y atrajo inversiones yo diría de mínima de 10.700 millones en inversión directa las estimaciones más recientes en recaudación arrojan 339 millones de dólares anuales como cadena forestal contribuye en 347 dólares por hectárea que es superior a la que ocupa vamos a decir y por lo cual se deja de percibir que son 39 dólares por hectárea hay un beneficio neto fiscal de la inversión muy positivo y simplemente concluir porque este es un tema no menor y que quisiera poner énfasis que para ser una inversión recuperada es un sector intensivo en capital cuando se grave el capital va a tener un efecto directo sobre la inversión primero en estas cosas lo que dicen y esto el efecto del impuesto sobre el capital aplica también a cualquier otro sector lo primero que se va es el capital corriente después se deja se desinvierte y al final uno termina como al principio sin ningún tipo de bien de capital bueno muchas gracias muchas gracias Luis abrimos entonces ahora un espacio de preguntas yo le quería pedir a Luis María que coordine esta parte de preguntas porque él ha estado recopilando las que nos vienen formulando aprovecho para decirles que se pueden formular preguntas al whatsapp 091-487-944 voy a repetir 091-487-944 los dejo entonces con Luis que ya tiene recopiladas algunas preguntas para el panel bueno perfecto tenemos unas cuantas preguntas ya recibidas hay una que se ve que está picante porque se la mandan a Alfonso Gajurro dicen así en su presentación se menciona sobre el empleo que genera el sector además se suele decir que son empleos de calidad en una cadena certificada y con altos estándares con procesos de trabajo que cumplen todas las normativas sin embargo en estos días se ha mencionado que la informalidad laboral en ese sector supera el 40% ¿son correctas esas cifras? ¿cuál es la realidad del sector al respecto? si nos podés ilustrar bien al contexto buena pregunta debería capaz que debería haber mencionado algo cuando mencioné el empleo pero bueno salí medio rápido está muy bien la pregunta porque estos días se ha hablado del tema y la respuesta es que sí pero no bien respuesta de economista pero voy a tratar de darle un poco más de certeza a ver si me acerco al mundo de los ingenieros en realidad es una estimación esa cifra es la que surge de la encuesta continua de hogares la encuesta continua de hogares es la es la la encuesta que hace instituto de estadística en el mercado laboral releva le pregunta a los trabajadores en qué sector trabaja y le pregunta una de las preguntas que se le hace además del salario la cantidad de las trabajadas es si por ese trabajo hizo aportes o no a la seguridad social y esos números dan por ejemplo los tengo frescos porque justo la semana pasada los estuve mirando pero esos números dan para el promedio de la economía uruguaya 25% de trabajadores que no realizan aportes a la seguridad social en el caso del agro 29% y en el caso de la forestación 44% entonces la pregunta que uno se hace y porque yo conozco muchas empresas que operan de otros es cómo concilia ese número contra una realidad que Luis María creo que la persona que hacía la pregunta la escribía una realidad que es muy formal muy controlada que es certificada que es auditada por terceros donde uno tendería a pensar que la informalidad tiende a cero y lo que pasa en este sector también lo hemos visto en otros sectores nosotros hace unos años hicimos un trabajo para la construcción donde pasa exactamente lo mismo las empresas grandes que uno conoce están como 100% formales hace muchos años y sin embargo los números muestran tasas de informalidad muy grandes ahí en realidad lo que pasa en estos sectores es que conviven dos mundos paralelos conviven por un lado las empresas profesionales del mundo formal y por otro lado las pequeñas empresas del mundo informal en el caso de la construcción no voy a dar nombre para no hacer publicidad para una empresa pero todos conocen empresas grandes de la construcción donde uno podría pensar que tienen casi cero o cero por ciento de informalidad pero los cotizantes formales que están registrados en BPS son 45.000 empleados en la construcción según el INE hay 110.000 personas trabajando en la construcción es mucho más que los 45.000 formales y esa diferencia incluye los cuentapropistas el que hace la chanda el albañil que te pinta un muro que te hace una pared que te hace un plomero etcétera son dos realidades totalmente distintas en el mundo de la construcción entonces con esa lógica si uno mira en el sector forestal hay dos subsectores uno que se llama como forestación y silvicultura y otro que se llama extracción de madera en la forestación pura que en realidad es como más la silvicultura y el laureo la tasa de informalidad es 30% la extracción de madera es 80 ¿ah? 80 cuando uno lo mira por tamaño de empresas la informalidad en empresas del sector forestal con menos de 10 ocupados es 80% con más de 10 ocupados es 2% primera conclusión la informalidad parece estar concentrada en la extracción de madera no tanto en la silvicultura está más concentrada en las empresas con menos de 10 ocupados podríamos pensar que son microempresas o chicas y hay un montón igual que lo que pasa en la construcción hay muchos trabajadores que son trabajadores por cuenta propia y uno tiende a pensar cuando ajusta esta historia de que la informalidad está concentrada en lo que es es el sector de leña es el sector que hoy representa 3 millones de metros cúbicos de extracción o sea que es un porcentaje no menor de la extracción total del país que era 18 millones o sea que uno podría plantear la hipótesis de que la extracción está la informalidad está muy concentrada en el sector de leña está muy concentrada en empresas pequeñas no en las empresas grandes del mundo de producción forestal comercial y que sobre todo es un fenómeno que afecta a empresas que trabajan por cuenta propia son pequeños empresarios seguramente un motocierrista que va hace extracción de leña cosecha leña no tanto en las empresas profesionales ahí creo que se concilia un poco la realidad de quienes conocen cómo trabajan las empresas forestales certificadas y controladas con los números de la encuesta con firma de hogares insisto no es un no es descabellado es un tema que hay que explorar y entender un poco más pero es algo muy parecido insisto a lo que pasa en el mundo de la construcción muchas gracias Alfonso te corto un poquito porque estamos super pasados de la hora prometida tengo una pregunta bien técnica para para el profesor García Presac para ingeniero dice usted no mencionó específicamente si la forestación produce más o menos erosión que la permanencia del suelo bajo pastoreo u otros usos ¿puedo aclarar ese punto? Sí produce menos erosión los puntos de riesgo de la erosión son en la plantación y en la cosecha las tecnologías que hoy se usan de mínimo laboreo o sea de apenas mover un poco el suelo en la línea de plantación y mantener todo el resto cubierto por residuos de la vegetación anterior y lo que queda en cosecha dejando todos los residuos distribuidos en superficie protege el suelo claramente contra el primer paso del proceso que es el colpeteo de las gotas de lluvia además entre siembra y cosecha pasaron por lo menos 10 años donde está todo quietito y tapado por los árboles y en una sistema de uso que como vimos reduce significativamente el escurrimiento superficial que es el medio de transporte para generar erosión hídrica eso determina una caída clarísima de la erosión y las estimaciones que tenemos del factor C del modelo de estimación de erosión en campo natural tenemos parcelas de escurrimiento durante muchos años que no la estuvimos en forestación pero si el modelo validado indica menos el factor C o sea el riesgo de erosión relativo al suelo desnudo de un sistema de forestación inclusive para madera pulpable con la tecnología que se hace hoy que en un campo natural pastoreado menos que pastoreado porque las parcelas de escurrimiento eran cortadas con tijera porque eran pedazos chicos y con devolución de forraje en el sitio de manera que sí que no hay ningún ningún riesgo de erosión cosa que sí lo hubo al principio del proceso porque se preparaba la tierra como para plantar un cultivo anual con laboreo y eso generó eventos erosivos gigantescos y lo mismo cuando se hacían cosechas sin estos cuidados y esta tecnología moderna si las cosas se hacen bien no hay ningún problema de erosión excelente muchas gracias Fernando tengo una pregunta para para Luis que dice ¿cuál es el peso de los impuestos sobre el capital en la actividad forestal? el peso hoy el sector forestal está grabado básicamente por IRAE y por el ICIR y el peso que figura dentro de lo que es la recaudación de los impuestos de que estamos viendo anteriormente está en una lámina lo que recae sobre IRAE en forma directa son 21 millones de dólares lo que es este patrimonio básicamente son 19 millones de dólares esos son los impuestos que hoy se recaudan directamente y en forma indirecta son 7 millones y 18 millones respectivamente lo cual suma en el caso del patrimonio 25 millones y 40 en el caso del IRAE yo no tengo totalmente clara las cifras actuales vamos a decir pero tengo entendido que en las actividades en los establecimientos agropecuarios la totalidad en impuesto que se cobra por impuesto al patrimonio no supera los 30 millones de dólares el sector forestal teniendo un área muy pequeña tiene una contribución bastante importante a ese respecto perfecto muchas gracias tengo eh otra otra pregunta este que está eh en realidad son dos preguntas que son muy parecidas y están dirigidas a Rosario yo diría que eh podrían sumarse eh algunos de los otros participantes eh en a lo que Rosario diga es una pregunta de un periodista que dice actualmente se está poniendo en el debate político una propuesta de nueva ley forestal ¿qué piensan al respecto? ¿cree que son necesarias modificaciones a la actual regulación forestal? Rosario y después abrimos a los demás en realidad eh las modificaciones a la ley no son necesarias y básicamente eh yo diría que la ley eh gran parte de la ley no existe porque eh la base de creación de la ley fue fomentar con determinadas herramientas que hoy en día no existen entonces lo que se pretende modificar son temas que explicó eh García Preyac que son de eh contenido eh netamente de uso de de suelo eh o sea a la pregunta concreta no es necesaria una ley mi eh aporte es que en algún momento va a ser necesario que se cumpla la ley en el sentido de crear una política forestal nueva para ser eh más completa la visión futura que tiene el sector muchas gracias Ros ah si 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 Fernando eh yo eh soy eh participé en la elaboración de documento que sacó la asociación de ingenieros agrónomos respecto la conclusión es la misma no es necesario modificar la ley para mejorar todos estos aspectos se hacen vía reglamentación de la ley ya existente y no solo la ley forestal sino también la la ley que tiene que ver con lo ambiental para ir más lejos de lo que hoy hablamos aquí verdad porque hablamos solo de suelos y agua y lo ambiental tiene otras menciones obviamente este eh la la ley que se propone es poner un un límite a la al área que puede llegar a ocupar la actividad forestal en el país y ese límite lo sitúa en el orden de un millón setecientas mil hectáreas digamos y hay ya un millón eh cien mil digamos plantadas este la mantiene la todas las unidades de coniat que tienen prioridad forestal que asuman más o menos cuatro millones de hectáreas o sea que habría disponible para plantar en el país de acuerdo a lo que establece esa ley unas este sin limitaciones digamos unas tres millones más de hectáreas pero le pone un techo entre lo que ya hay plantado y lo que se puso como tope de seiscientas mil hectáreas lo cual es un contrasentido me parece este en definitiva eh la preocupación que hay detrás de esto este de que es lo que de alguna manera subyace cuando uno lee las cosas que más tienen sentido dentro de la posición de motivos es que no compita y desplace otras producciones y creo que los ejemplos que hoy mostramos en particular que mostró Diego Barara este en la zona donde probablemente puede haber un crecimiento porque es la zona centro del país que está al alcance de doscientos kilómetros de todas las plantas de celulosa y por eso interesa mucho muestra que es altamente probable integrar un rubro adentro de los predios ganaderos y hasta lecheros este no creo que en los que son mucho más agrícolas pero siempre en cualquier predio hay algún alguna parte mayor o menor de suelos que hoy definimos como clase seis o siete o lo que decía la ley original y que no debe cambiarse las tierras que no tienen otro uso permanente y provechoso este y eso agregaría diversificación en los sistemas productivos le agregaría un rubro este que más allá de digamos de el pero que puso Baraya que es muy válido porque el problema a esa pregunta no tenemos respuesta porque no tenemos la experiencia empírica de que haya pasado algo hay en otros países como Nueva Zelanda y había que mirarlo este y este y yo creo que este desde ese punto de vista habría que impulsar vía reglamentación y si necesitan nuevas leyes este y hasta quizá redirigiendo algún incentivo un modelo distinto un modelo donde el sistema forestal se integra y no desplaza eso me parece que sería el gran logro de este proceso que si bien digamos la propuesta no es compartible que está en consideración del Parlamento es una excelente oportunidad para re discutir el tema y re enfocarlo muchas gracias Fernando tengo tengo acá una una pregunta que no la dirigen a un a un candidato a un expositor en particular este así que me tomo el atrevimiento de arrancar yo con con ella la pregunta dice según dato descenso en el año 2020 de la Dirección General Forestal la distancia promedio plantación al proyecto industrial es de entre 40 y 100 kilómetros sobre todo para las pymes foresto industrial las que están más orientadas a lo que es la la industria de transformación mecánica y dice pensar en modelos agro silvopastoriles con un enfoque multiproducto madera sólida más celulosa bioenergía puede ser un modelo ganar ganar y más sostenible y yo me animo a a tratar de de dar una respuesta y primero decir que sí porque en realidad lo que vemos es con una con una lupa que mire una granulometría más fina de los datos de los suelos en todas las áreas cercanas encontramos suelos con las condiciones aptas para la forestación y que permitirían una integración mucho más eh inteligente de esos predios incorporando un rubro que se suma a los demás rubros de la de la producción y esos lugares que están cerca de la parte industrial tienen una enorme ventaja desde el punto de vista competitivo porque en la actividad forestal el peso de los aspectos logísticos es enorme es un un componente eh fundamental de la competitividad al tener una buena logística por lo tanto si a la pregunta en concreto si habría que considerar algún tipo de mirada más fina cerca de las áreas industriales y aprovechar esos lugares que tienen esos suelos que es ese mosaico de suelos con una lupa mayor en esos lugares y en particular había otra pregunta que es para los ingenieros agrónomos que se la dirijo a Diego pero desde ya Fernando también que dice se ha estado manejando este se ha estado argumentando de que no se debe abrir los en en distintos tipos de suelos los que son los 502B que son justamente eh el caso del que presentó Diego en el predio en donde si se hizo una mirada más fina entonces hay como una contradicción allí si si una mirada más fina del 502B permite una mejor un mejor aprovechamiento porque cuál es la razón por la que les parece a ustedes que hay una oposición a esa mirada a esa mirada más fina le pido a Diego y a Fernando Diego primero a ver qué puede decir al respecto bueno yo voy primero que que están pensando no sé hay que preguntarle a los que lo plantean cuáles son los argumentos lo que creo que en la posición nuestra intentamos dejar claro es de primero la diversidad de suelos que hay adentro de la clasificación primaria de CONIAT y que nosotros sin que nadie nos imponga por nuestro sentir de las empresas agropecuarias y el negocio hicimos un cateo de suelos y tratamos de identificar esos nichos de suelo para poder incursionar en nuevos rubros y generar más producto bruto y más retorno económico así que por el lado nuestro creo que hay una argumentación o por lo menos hay un argumento de que cuanto más abierto esté el estudio de suelos mejor porque este trabajo que lo tuvimos que encarar nosotros ya estaría hecho así que no le veo absolutamente ninguna negativa que técnicamente cuanto más información dispongamos todos para tomar decisiones siempre va a ser mejor invito a Fernando si quiere decir algo al respecto yo supongo que primero cuando se hizo la reglamentación original de la ley del 87 el 502B estuvo considerado para darle prioridad forestal y no se le dio porque quedaba demasiado entremezclado con el suroeste y el centro sur del país donde se estaba desarrollando la cuenca lechera y se pensó que digamos llevar hacia ahí la forestación con el modelo anterior no olvidemos que en el modelo anterior hubo un momento en el cual si un padrón catastral tenía por lo menos 60% ocupado por unidades con EAC que son variables en su interior de suelo de prioridad forestal se podía plantar con los beneficios el 100% del padrón de ahí viene buena parte de esa cantidad de hectáreas que se dice que están forestadas fuera del suelo de prioridad forestal que de hecho en un momento lo tuvieron después se les retiró eso y solo se puede plantar las unidades con prioridad forestal y no el resto del predio pero esa fue una razón original por la cual no estuvo y la otra que tiene otra dimensión del ambiental es que es un reservorio el 502B importante de campo natural en el país entonces quienes se preocupan por la biodiversidad este y siendo el Uruguay un país de parejas naturales ese puede ser un argumento válido desde ese punto de vista y por lo tanto la discusión ya no es simplemente económica ahora preservar biodiversidad impuesta por el Estado este significa limitar el el uso de la propiedad privada de quien posea eso y de acuerdo al artículo 32 de la constitución de la república yo sin ser abogado dice que eso es posible si una ley establece una razón de interés general o interés nacional para hacerlo para lo cual debe estar argumentado la posición de motivo de la ley y este a cargo del tesoro nacional dice resarciendo este cualquier daño económico que yo generare para el dueño del bien quien detenta el derecho a la propiedad privada de la tierra eso está en la constitución este es un tema complicado digamos cabroso este no es lo que hemos estado discutiendo aquí pero por lo menos creo yo que es una de las razones que está atrás de ello o sea por un lado digamos el que le pudiera pasar por arriba de la forestación sobre todo a la lechería más al sur que eso estuvo desde el principio y segundo esto otro que es una preocupación mucho más moderna y ambiental me imagino esa razón que son razones también que te bajarían el costo de oportunidad podrían llegar a bajar el costo de oportunidad de tu tierra la tierra es el 85% de los activos de una empresa agropecuaria promedio en el Uruguay y lo que pase con ese activo es lo que va a pasar con tu patrimonio entonces todas las cosas que generen mayores costos porque yo me gustaría estar en una zona donde las empresas forestales me estén golpeando la puerta para arrendarme el campo y que yo sea quien tome la decisión de no arrendarlo porque estar en esa zona me va a subir el valor de mi mueble porque tengo un costo de oportunidad superior y eso hace crecer mi patrimonio y si todo el Uruguay piensa así el Uruguay como decía Alfonso el Uruguay vale más en todo su conjunto entonces bueno creo que todas las cosas que den información y que pueden llegar a mejorar el costo de oportunidad de nuestra tierra hace a la mejor el negocio la mejor el patrimonio bueno yo creo que tenemos que pedir muchas disculpas muchas disculpas a todas las personas que nos acompañaron porque si hay algo que no logramos calcular ni los ingenieros ni los economistas fue el tiempo pero bueno muchas gracias a todos por lo que aportaron creo que valió la pena lo dirán los participantes no sé si quieren hacer algún otro comentario simplemente de parte de la Academia de Economía y en representación de la economista Dolores Benavente agradecerles mucho a la Academia Nacional de Ingeniería del Uruguay la oportunidad de poder hacer este evento en conjunto y naturalmente bueno uno se va con muchas cosas en la cabeza es cierto son dos horas largas pero no por eso Luis me haría que no con cosas que son fermentales y que al mismo tiempo sirven para que el público en general lo pueda conocer y recordarles que va a estar en todas las presentaciones van a estar en el sitio de la Academia www.acadeco.com.by así como en el sitio entiendo de la Academia de Ingeniería que en este momento si me lo preguntan dada la hora no me voy a acordar así que desde ya muchísimas gracias de parte de la Academia de Economía y si bien estamos en pandemia lo que queda claro es que lo que no se deja de hacer es de estudiar y trabajar muchas gracias muchas gracias Oscar de parte de la Academia de Ingeniería solamente agradecerle a todos los participantes las presentaciones creo que ha quedado un material valioso sobre este tema que trataremos de exponer y de usar y también a los que han seguido la conferencia y han formulado preguntas sin duda queda mucho en el tintero pero es un paso que valió la pena dar así que muchas gracias a todos y creo que podemos ir cerrando por aquí muy bien gracias a todos también por su cooperación en todo lo que es la organización de este evento y en todos los sistemas para hacer es que salvo Alfonso Ibarala somos de de la época de de Colón en términos de tecnología muchas gracias no seas chique compañero no seas chique ya nos hacen sentir mal Alfonso mucho gusto bueno chau 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 muchas gracias saludo chau 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 Gracias por ver el video.